Damos la formal bienvenida a esta conferencia virtual en nombre del Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe. Pues le doy la bienvenida. Mi nombre, Larissa Esteves, encargada de productos virtuales de este CECASIER. Hoy estaré con ustedes estas dos horas, apoyándolo tanto en los temas técnicos que se puedan presentar, en el chat con las preguntas y respuestas, e igualmente apoyando a nuestro expositor del día de hoy. Como saben, hoy tenemos el tema Energías Renovables en la República Dominicana, impacto de las energías renovables en el mercado mayorista. Como muchos de ustedes saben, esta es la segunda parte de una serie de dos webinars o dos conferencias virtuales relacionadas al tema de energías renovables en la República Dominicana. El pasado 27 de noviembre de 2019, tuvimos una primera sesión titulada Energías Renovables en la República Dominicana, Aspectos Técnicos y Regulatorios. En esta primera sesión se trataron los aspectos técnicos, detalles regulatorios, despacho, programación, concesiones, entre otros. Si alguno quisiera que le enviáramos la información de ese webinar de noviembre que tal vez no la tuvieron o le llegó y tal vez llegó a SPAN, les acabo de colocar en el chat mis datos, me pueden escribir para hacerle llegar esa presentación y con gusto pues se las paso por correo. Como bien lo indica el título de la conferencia y en específicamente el día de hoy, impacto de las energías renovables en el mercado mayorista, estaremos, el objetivo general de la misma es que los participantes conozcan cómo está el tema de energías renovables en la República Dominicana. Para esto, tenemos a Yeulis Vidal Rivas Peña, dominicano, ingeniero eléctrico con maestría en tecnologías de energías renovables del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEQ. Tiene experiencia profesional de 16 años en el mercado eléctrico mayorista de la República Dominicana. Sólidos conocimientos en los temas relacionados con los aspectos técnicos y regulatorios de la integración a la red de fuentes de energías renovables. Experiencia en la comercialización de electricidad, así como en la planificación y operación del sistema eléctrico interconectado. Aspectos regulatorios y dominio de las normativas vigentes que rigen el sector eléctrico dominicano. Y es actualmente, se desempeña, como director de fuentes alternas y uso racional de energía de la Comisión Nacional de Energía de la República Dominicana. En el ámbito académico, es actualmente docente de la Universidad Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el área de posgrado y maestría. Profesor de ingeniería, profesor de módulo monográfico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Instructor de diplomado de mercado eléctrico mayorista coordinado por la División de Capacitaciones de la Empresa Ingeniería y Proyectos INPROCA. Y fue profesor del área de ingeniería eléctrica del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEQ, de la República Dominicana por más de 10 años. Como consultor privado, el señor Rivas ha prestado servicios profesionales para la Alianza en Energía y Medio Ambiente, SICA, para la consultoría, seguimiento y evolución de proyectos de energías renovables financiados por la Alianza en Energía y Ambiente en República Dominicana en el periodo del 17 de septiembre al 29 de noviembre del 2013. Sin más preámbulos, darle formal bienvenida a Jeulis Rivas, nuestro expositor del día de hoy. Bienvenido, Jeulis. Bueno, muy buenos días a todos. Primeramente, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente, Jeulis. Bien, bien. Déjenme simplemente darle a compartir la presentación para poder proyectar. Te confirmo cuando estemos viendo. Ah, sí, ya yo estoy. Ahí está cargando. Ahí le estamos viendo. Si la pones en modo presentación. Sí, ahí le acabo de comenzar. Perfecto. Ya por acá. Todo perfecto. Puedes comenzar, Jeulis. Bienvenido. Bueno, muy buenos días nuevamente a todos. Gracias, digamos, por la asistencia. Un día tan atípico, que es realmente un jueves santo. Pero también deseándoles a todos que estén bien en relación a esta pandemia que hemos estado todo el mundo viviendo. Estamos de una manera u otra, pues, nos ha permitido, nos tiene cierto sentido en cautiverio, pero espero que todos estén gozando de salud y tomando las medidas de precauciones, de precauciones correspondientes. Bien, en el día de hoy, como bien expresó la risa, esta sería la segunda parte del webinar realizado el pasado 27 de noviembre, donde. Básicamente, abordamos aspectos técnicos y reinflatorios de las energías renovables en el mercado mayorista, en la República Dominicana. Y esta segunda parte, básicamente, nos concentraremos igual en todo lo relacionado con el régimen económico de las energías renovables en la República Dominicana, visto, obviamente, desde el mercado eléctrico mayorista. Porque, como todos saben, o como en muchos países también que tienen mercados liberalizados, pues, también existen y no es el tema. Y ahí, digamos, Larisa, te pongo una tercera cuña ahí, que pudiéramos hacer una tercera parte para ver el tema de lo que tiene que ver con el mercado minorista. Lo que, dígase, la autoproducción, la medición neta y todo eso. O sea, en esta parte yo no voy a tocar nada, pero bien me ofrezco desinteresadamente a compartir mis experiencias y mis conocimientos relacionados quizá con una tercera parte, viendo esa particularidad de lo que tiene que ver con la autoproducción, la netbetering, netbilling, o sea, todos estos conceptos y cómo se han estado, digamos, aplicando la República Dominicana. Esto para que estemos claros, para que todo el que está presente en este webinar estemos bastante edificados. También quiero que sepan que esto es más que, que es también un ejercicio básicamente académico, o sea, del punto de vista regulatorio, los aspectos que la normativa contempla respecto a la retribución económica, necesariamente es lo que en la realidad se está aplicando. Esa es la idea, de edificarlos a todos, qué aspecto mantiene la ley o qué aspecto contempla la ley 5707 sobre incentivos al desarrollo de fuentes renovables y régimen especial. ¿Cuál es la situación actual de los contratos? Digamos que serían las propuestas en cuanto a este sentido de régimen económico, régimen ejecutivo. Sin más preámbulos, comenzamos. Bueno, como muchos mercados, básicamente el abastecimiento de la energía hoy en día se ha estado complementando con estas tecnologías emergentes renovables, pero independientemente de eso, no se escapa del mecanismo de participación en el mercado eléctrico mayorista. En el caso, por ejemplo, de este slide que estoy presentando acá, simplemente de una manera muy conceptual, quiero simplemente mostrar que las fuentes convencionales, tanto las fuentes convencionales como las fuentes de producción renovable, pues tienen dos formas de participar en el mercado eléctrico mayorista. Evidentemente, una es a través de los contratos, los famosos PPA o Power Pushment Agreement, por sus siglas en inglés, y a través del mercado spot, el mercado, digamos, que permite, digamos, hacer transacciones de índole temporal. Entonces, la producción de regimen renovables en otro país no se escapan de esa particularidad. Sin embargo, en lo que respecta a las transacciones de energía económica, de energía y potencia, para las energías renovables que participan en el mercado eléctrico mayorista, nuestra normativa establece que no son tomadas en cuenta para el cálculo de los costos marinales, es decir, no tienen una participación, si bien es cierto su inyección es real, es una inyección que se realiza y una valorización económica de esas inyecciones, la determinación de los costos marinales que, como lo establece nuestra normativa macro, que es la 125.01 o la en general de electricidad, se le da al tratamiento, igualmente como las hidroeléctricas, que no son consideradas en la determinación de estos cálculos de costos marinales. También, entonces, en lo que tiene que ver con el pago de la potencia firme, pues actualmente solamente las que son gestionables, y esto, digamos, viene del webinar anterior, de cuando hicimos la clasificación de gestionables y no gestionables, estas gestionables, como el caso de la biomasa, o las que producen energía a través de fuentes de biomasa, pues reciben la misma retribución, igual que el régimen ordinario. También recuerden que en el webinar pasado, realizamos la clasificación de lo que es el régimen especial y el régimen ordinario. Entonces, estas reciben el pago de la misma manera que la recibe una planta, cuya fuente primaria es de fósil, y las no gestionables, como las eólicas y las fotovoltaicas, pues simplemente se les considera potencia firme en nula. O sea, no se les reconoce el pago de capacidad firme o de potencia firme a este tipo de tecnologías no gestionables. Lo que tiene que ver con el servicio de participación, en la participación de los servicios complementarios, dígase regulación de tensión, regulación de frecuencia, voy a ser solamente en salvedad o a ser específico en lo que tiene que ver con la regulación de frecuencia. Porque en nuestro país, si bien es cierto que está establecida una norma en la 125.01, y aparte también hay una modificación a esa normativa para realizar este tipo de transacciones, desde la concepción de nuestra ley en el 2000, 2001, perdón, estas transacciones no se han realizado o no se han remunerado, la de extensión, pero sí la de frecuencia. Entonces, en el caso de la frecuencia, la normativa o la ley 5707 establece que se debe utilizar las capacidades de generación reactiva y regulación de frecuencia antes que las centrales convencionales, es decir, durante la determinación de cómo se va a determinar, vamos a decir, de varias redundancias, la determinación del porcentaje del margen de regulación requerido para atender a las desviaciones de potencia de generación de manda en el CENI, lo que establece nuestra normativa vigente es que se debe tomar primero aquellas que puedan dar la generación renovables. pueden prestar el servicio de regulación de frecuencia, las gestionables, las cuales el mecanismo de retribución también es igual al que se establece hoy en día para el régimen ordinario, y las no gestionables no están obligadas a participar, o sea, pueden participar con aquellas tecnologías que la pueden ofrecer, pueden hacerlo, pero no están obligadas a esa participación. Aquí quiero hacer la salvedad de que sé que van a posiblemente puedan surgir cuestionamientos sobre si el almacenamiento es considerable o no en esta normativa, pues obviamente la normativa fue establecida en el 2007, donde es obvio que este tipo de tecnología, de almacenamiento para prestar el servicio de la regulación secundaria de frecuencia o primaria, no estaba contemplado, o sea, son aspectos que desde el punto de vista de adaptación a la normativa se van a tener que regir, y obviamente las tecnologías de batería, cuando sean más competitivas, pues esto va a tener una representación preeminente, y las normas, digamos, se van a tener que adaptar para que entonces este tipo de fuentes no gestionables pues puedan participar y ser retribuidas bajo un mecanismo que evidentemente no es el mecanismo, no obedece a un mecanismo como el que actualmente está implementado, porque el mecanismo que está actualmente implementado responde a una realidad térmica, de un parque eléctrico térmico, no de renovables, son aspectos, digamos, que quiero destacar. Entonces, en el tercero, obviamente, dice que el pago, o para el pago, entre los agentes del mercado mayorista, se modificará la fórmula de reparto de manera que sea pagada solamente por el régimen ordinario. Aquí, obviamente, aunque la ley lo establece de esa manera, hoy en día ninguna de las plantas o centrales renovables, vamos a decir, que están en operación o construidas bajo el marco de la normativa de la 5707, no ofrecen el servicio de regulación de frecuencia. Eso, digamos, es también algo que debemos destacar. En el momento en que una de las centrales quisiera participar, bueno, pues entonces, esa parte, o ese numeral 3, es algo que, desde el punto de vista, habría que procedimentar, porque si bien la normativa lo establece, no existe ningún procedimiento de qué tratamiento administrativo se va a realizar para que la fórmula se modifique, o, digamos, la fórmula sea modificada de tal manera que las gestionables o no gestionables o energías renovables, en el sentido general, no sean parte de las centrales que van a pagar este servicio. Eso es algo, digamos, que quiero también destacar. Por eso dije en principio que esto se trata más de un ejercicio regulatorio que contempla la ley, pero que no necesariamente lo que estemos viendo en estos slides es lo que se esté realmente aplicando. Entonces, ¿cómo está, digamos, hoy en día, lo que es hoy en día, las modalidades de venta en el mercado eléctrico mayorista de la energía producida por fuentes renovables? Bueno, primeramente, esto es lo que está hoy en día, no es lo que debería ser, que lo vamos a ver más adelante. En el día de hoy, la venta de energía y potencia en el mercado eléctrico mayorista se da bajo las ventas del mercado SPOT, que es valorizada a costo marginal del sistema, el costo marginal de corto plazo de la energía. En el caso de la... También se contempla en nuestra normativa realización o suscripción de contratos mediante el Powerpushment Agreement con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la CDE, en su artículo 65, establece, digamos, esas condiciones, esto es del reglamento de la ley 5707, y también permite la suscripción de contratos de suministro de electricidad con cualquier otro agente del mercado eléctrico mayorista. Esto lo establece tanto el artículo 65 en su párrafo 2, que no está, digamos, no está... no se aprecia ahí, pero sí también lo tiene el artículo 66 de la ley 5707, el reglamento. Es decir, tanto el 65, en su párrafo 2, como el 66 del reglamento, establecen ambas condiciones. Entonces, vamos a decir, hay cierta redundancia en decir lo mismo en dos artículos diferentes. Aquí les muestro lo que son las transacciones económicas. Estos son, digamos, datos que publica el organismo coordinador sobre las transacciones económicas. Simplemente, lo que quiero mostrar acá es... este es el balance de las transacciones económicas de energía, lo único que quiero mostrarles acá es cómo están... las que están en amarillo son las que actualmente tienen contrato con la empresa... con la empresa eléctrica dominicana, con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDE, donde evidentemente las inyecciones que se ven acá en esta columna, la primera columna que dice inyecciones físicas, esas inyecciones evidentemente pasan a ser también retiros por contrato. es decir, la misma... toda la producción de las fuentes renovables que están en amarillo, luego también ustedes se van a la columna de retiros, retiros por contrato y evidentemente va a ser la misma la misma... la misma... información o la misma inyección que pasan a ser los mismos retiros de contrato, porque toda esa energía está comprometida ya por los contratos, salvo la verde, que es... que vamos a ver más adelante, cuando veamos el estatus de los contratos, que inyectan sus inyecciones en el mercado pero también tienen unos contratos con usuarios no regulados y las que están en color naranja serían, son instalaciones que aunque tienen contratos PPA con la CDE, actualmente están en calidad de prueba, entonces mientras energías renovables o cualquier tecnología, no importa, cualquier obra eléctrica durante la fase de puesta en marcha de esa instalación hasta que no logre la certificación definitiva por intendencia de electricidad, estas energías o estas inyecciones se valorizan a costo marginal de energía, o sea, no participan directamente vamos a decir en un mercado ya de contratos, sino que toda esa energía se valoriza a costo marginal y digamos durante todo el periodo de prueba no se le adjudican a la a la CDE en este caso, se le adjudican al propio promotor o al propio desarrollador hasta tanto ya oficialmente entren en operación comercial como llamamos nosotros. Bueno, esto digamos también es algo gráfico donde podemos ver durante el año 2019 cómo fue la participación de las energías renovables no convencionales en el mercado eléctrico mayorista. Esto evidentemente este porcentaje es en función a la demanda abastecida en energía gigavatios hora donde pueden apreciar que el año pasado tuvo un máximo entre un 7.40% de un 3.76%. El azul representa la sumatoria donde la eólica evidentemente es la que representa mayor porcentaje que es la que mayor capacidad instalada tenemos actualmente. Unos 360 megavatios 360 megavatios en eólica aproximadamente. Sin embargo, fíjense que como como ahora en el 2020 pues ya de ese 7% ya hemos tenido una participación muy representativa de este tipo de tecnologías y esto se debe a que en diciembre pues las tres que le mostré en naranja en la tabla anterior entraron en operación y ya hemos estado mirando el aspecto desde el punto de vista de la participación en porcentajes para este año promete ser promete que se va a mantener entre el 10 y el 11% de esta energía proveniente de energías no convencionales o sea que ya estamos mirando que ciertamente en el año pasado se mantuvo entre un 7 y un 5 pero ya obviamente con esta entrada en operación de 155 megavatios aproximadamente el año pasado pues entonces ya se ve una participación progresiva en este tipo de tecnología y claro nosotros estamos mirando los efectos porcentuales y digamos del punto de vista de la participación pero ya también que no es el vamos a decir no es el ámbito de esta esta webinar pero evidentemente ya eso está cargando y ahí digamos todo el que está en operación sabe de esto que esto está cargando ya ciertas inconvenientes los temas asociados a la estabilidad del sistema o sea ya estamos mirando los efectos detrás de cámaras behind the scene no se quieren vamos a decir transmitir de este tipo de tecnología si no se tienen las condiciones adecuadas para poder operar pero como claro eso sería aparte de lo que yo de lo que se estableció o de lo que se dio en el primer webinar las consecuencias las implicaciones todas las mostramos desde el punto de vista de la programación desde el punto de vista de la estabilidad del sistema pero mientras tanto ese es el número bonito que se ve ahí 11.69% para el mes de febrero que para nosotros evidentemente es algo para trazadores de política como CNE que miramos otros aspectos más allá de las metas presidenciales de las metas de ambientales y todo eso pues ese 11.69% si no hubiera sido con energía renovable no convencional hubiese sido con plantas térmicas procediendo que generan con combustible fósil la tabla que le pongo acá es la de las transacciones económicas preliminares de de del mes de febrero obviamente solamente para mostrarles que la única que recibe de todas las centrales renovables no convencionales pues la única que recibe pago por potencia firme o pago por este concepto es la central San Pedro Bioenergy simplemente solamente quiero destacar que como bien mencionamos en los slides anterior las energías renovables gestionables reciben este pago o esta remuneración por concepto de capacidad o potencia firme vamos a decir bajo las normas bajo las reglamentaciones o dictámenes o los procedimientos que dicta el reglamento 125 esto digamos para el mes de febrero claro hay unos descuentos ahí con respecto a unos retiros que ella tiene esa central o esa empresa tiene contratada con usuarios regulados que vamos a ver más adelante usuarios libres para los que manejan el concepto de usuarios libres en otros mercados de electricidad entonces un aspecto que quiero destacar también es que obviamente cuando vimos la primera parte todo lo que respecta a la operación del CENI pues ya sabemos que tenemos un régimen especial y un régimen ordinario vamos a decir para el concepto o el argor de los que manejan los temas de mercado acá en República Dominicana se da a entender de que todo lo que está en régimen especial es por la 5707 y todo lo que está en el régimen ordinario pues se entiende que es sobre la base de la 125.01 claro desde el punto de vista de la operación del CENI como vimos en el primer webinar ahora desde el punto de vista de la retribución del CENI la ley es bien clara la ley 5707 es bien clara de cómo debe vender la producción de energía pero esto es una hay un desconocimiento de este aspecto sobre todo por la forma en que se establecieron los contratos actuales de energías renovables no convencionales y es algo que nosotros vamos a ir mirando en el transcurso de la mañana esto como digo si bien es cierto está bien detallado en la ley de cómo debe ser esta retribución evidentemente ha existido hasta la fecha o hasta el día de hoy un desconocimiento básicamente de cómo aplicar esto en la normativa lo que está establecido en la normativa y obviamente esto imposibilita que se pueda generar un diferencial de régimen especial que es una condición que establece el artículo 119 del reglamento para la aplicación de la 5707 respecto a esta a este tipo de transacciones que se deben dar cuando cuando tenemos la participación de energías renovables no convencionales que en la 5707 establece que la dictamina calcular un diferencial con y sin régimen especial lo cual implica que se determinen costos marginales de corto plazo de energía en lo que sería el régimen ordinario y régimen especial y los costos marginales únicamente en el régimen ordinario entonces es una instrucción o sea el reglamento establece una instrucción al organismo coordinador para que realice este cálculo pero no dice con qué finalidad es decir dice que no se debe calcularlos no dice tampoco la periosidad con la que debe ser calculada pero al final no tiene ninguna aplicación o ningún fin en la la determinación de esta de este con y sin régimen especial acuérdense también que quiero destacar y claro que es algo de los aspectos son normativas de otras de otras realidades o sea cuando se elaboró el reglamento se tomaron obviamente fragmentos de reglamentos de otros mercados que no obedecen o no se correspondían o no van en armonía con lo que es la dinámica de las de las de las de las transacciones económicas del mercado en República Dominicana entonces igualmente para valorizar esta transferencia entre agentes del mercado mayorista nuestra norma por eso hago la acotación porque por lo que por lo que estoy diciendo ahora puesto que para valorizar las transacciones las transferencias entre la gente del mercado eléctrico mayorista lo que la que nuestra normativa vigente es decir la 125.01 establece que los costos marginales tienen que ser resultantes de la operación del sistema en las cuales obviamente las instalaciones de régimen especial como ya vimos en el slide anterior no son tenidas en cuentas para la determinación de estos cortos marginales entonces este concepto no tiene ninguna implicación en las transacciones actuales o sea no tiene ninguna implicación transaccional en la actualidad porque como ya estamos diciendo si los costos marginales se determinan de la operación del CENI y para el cálculo de los costos marginales de la operación del CENI las energías renovables en régimen especial no son tomadas en cuenta entonces ahí hay como una cierta discrepancia conceptual de la aplicabilidad de este de este artículo porque si fuera por ejemplo que los costos marginales como en otros países se determina sobre la base de la operación o sea de la de la operación no perdón de la de la programación o sea de la de la de la programación óptima del sistema o sea del predespacho como llamamos nosotros si hubiese tenido sentido digamos hacer una corrida para hablar nuestros idiomas una corrida tomando en cuenta las inyecciones de las renovables no convencionales ahí resultarían unos costos marinales ¿verdad? y hacer otra corrida considerando la no participación de estas inyecciones y ahí resultarían otros costos marinales entonces si habría un régimen especial para destacar pero como se está haciendo actualmente simplemente ese artículo está ahí pero no se está aplicando en la en la en la actualidad entonces ¿qué establecía o digamos cuál es nuestro marco normativo? básicamente yo he ya presentado algunos algunos slides con lo que contiene nuestra normativa vigente sin embargo quiero destacar que en el 2007 a través de la 5707 es la que implementa o la que implantó el esquema vamos a decir de apoyo y desarrollo para para el desarrollo de fuentes renovables ese fue desarrollo desarrollo que se basó en la metodología utilizada en la Unión Europea que eso fue lo que quise decir o sea fue basado en una realidad muy distante de lo que nuestra normativa hoy en día o tenía establecido ya vigente estableciendo tarifas administrativas por tecnología para garantizar la rentabilidad económica de las inversiones en este tipo de proyectos entonces en esencia nuestra ley 5707 hoy en día contempla tres mecanismos para la promoción de esta fuente renovable número uno es el tema del régimen retributivo obviamente hay beneficios fiscales exoneraciones de impuestos y aranceles aduanales que se le otorgan a este tipo de proyectos o a inversionistas que desean promotores para el desarrollo de fuentes renovables el régimen operativo que en el régimen operativo es la de la preferencia en el despacho es decir costo variable cero esto aquí es muy importante porque muchas muchas personas entienden que una cosa es que yo debo ser despachada con que tengo preferencia en el despacho en tiempo real y otro aspecto es la preferencia en el despacho durante la elaboración del predispacho es decir la la el concepto acá es vamos a decir tiene que ver con la preferencia en el despacho es decir que durante la elaboración del predispacho yo te voy a poner un costo cero para obviamente garantizar que tu tecnología sea la primera despachada en cuando yo realice la corrida en la en el software o en el modelo establecido o implementado en cada país para desarrollar este tipo de despacho nosotros por ejemplo tenemos el modón que es el modelo de optimización del despacho dominicano donde bueno ahí que yo le coloco un cero a la renovable para garantizar que su energía sea la primera despachada eso no quiere decir eso no quiere decir que en en condiciones anormales o en estado de emergencia de la operación o en condiciones donde operativamente hay implicaciones de restricciones operativas en la red de transmisión eso no quiere decir que el centro de control de energía o el propio organismo coordinador tenga la potestad de limitar la generación renovable eso yo quiero dejarlo bastante claro porque claro los inversionistas tienen una percepción de que bueno yo tengo preferencia en el despacho y debo ser despachada primero no ese no es el concepto siempre y cuando hay condiciones normales y si hay una condición normal de abastecimiento de la demanda o sea yo tengo esa facultad de ponerle cero costo variable cero y evidentemente realizar el abastecimiento al mínimo costo tomando en cuenta esa preferencia ahora cuando suceden condiciones anormalías pues tanto el centro de control de energía como lo sé tienen la potestad de realizar las reprogramaciones y acciones en tiempo real para mitigar esas restricciones y si eso amerita la implicación eso amerita perdón el limitar las inyecciones renovables en una zona específica donde está la restricción pues estas entidades que he mencionado tienen la facultad de hacerlo entonces el otro punto que quiero establecer es el régimen económico entonces ya vimos la parte de arancis tributaria vimos la parte de operación entonces el régimen económico establece precios mínimos para cada tecnología o sea la ley lo que tenía la ley y también prevé la revisión anual de estos parámetros según los estándares internacionales para cada tecnología lo que sería básicamente asociarlo al concepto del costo nivelado de energía o el level of cost of energy como nosotros conocemos esto aquí digamos es un punto a favor que tiene la ley digamos ahí la ley sí fue bastante certera en cuanto a la a la promoción y desarrollo de este tipo de fuentes de tecnología sin embargo la distorsión la creó el reglamento de aplicación digamos ¿por qué yo hablo de distorsión? bueno porque durante la durante la durante la remisión del reglamento pues no ha existido una aplicación correcta perdón este aspecto y ha creado controversia de hecho hoy en día todavía sigue siendo controversia el tema de cómo está estructurado la retribución de las de las del régimen especial en el reglamento evidentemente este mecanismo funciona garantizando los precios fijos para cada inversionista lo que llamamos un fit un fit in tariff o una una retribución durante un tiempo de 10 años ya tenía hasta un periodo establecido y que a partir del primero de enero del 2028 entonces fija precios de largo plazo es decir estos precios fit o esta retribución son contemplados a través de o sea son fijados a partir del 2028 pero partiendo de una realidad tecnológica que se tenía en el año 2007 es decir como la ley evidentemente el reglamento salió un año después la ley sale en mayo del 07 del 2007 el reglamento sale mediante decreto 202 y 108 creo que en mayo también del top pero del 2008 entonces prácticamente se tomaron se tomó la realidad tecnológica que existía en esa época para que fuese implementada a partir de enero del 2028 entonces ahí sí creamos entendemos que un desacierto en los aspectos que he mencionado anteriormente pero aquí digamos fue el desacierto mayor y esto digamos podemos verlo en este slide anterior en este slide siguiente donde si siguen la flecha el orden de la flecha de arriba hacia abajo es la forma en que se debe leer primero leemos la primera parte que donde dice artículo 110 fíjense donde yo resalto que dice que luego del primero de enero del 2028 la CNE será la responsable o sea la Comisión Nacional de Energía será la responsable de evacuar anualmente resoluciones de retribuciones anuales que regirán para este tipo de tecnología y evidentemente le recomendará a la SIE las retribuciones mínimas y máximas que deben tener este tipo de tecnología pero si pasamos a la segunda parte si seguimos el orden de la flecha entonces habla de cuáles son las retribuciones que se van a pagar a partir del 2028 y fíjense en los precios establece la normativa vigente para que sean los precios que se van a establecer a partir del 2028 o sea los 12.52 para la eólica los 11.60 para la biomasa evidentemente algo exagerado 53.50 para la eólica para la fotovoltaica conectada a la red y esto digamos todo el mundo sabe cómo eran los costos de la fotovoltaica en el 2007 o sea por eso esos precios tan tan abundantes tan grandes pero es una realidad que teníamos en el 2007 ahora donde también ocurrieron varios errores bueno que tomando como parámetro esta esta tomando como parámetro estos precios se firmaron los primeros contratos vamos a decir los primeros ppa y aquí le damos ahí le hablo un poquito de historia los primeros ppa que fueron suscritos entre la corporación dominicana de empresas eléctricas estatales y aquellos promotores que ya tenían de una manera u otra una concesión definitiva y estaban inscritos en el régimen especial bajo la figura de la 5707 se fijaron con esos precios que estaban en el artículo 110 y ahí digamos estos proyectos como parque eólico matafongo y parque eólico y jrc que esto de monteplata solar fíjense que en el cuadrito rojo quiero que simplemente se concentre en el cuadrito rojo eso eso es la nota de prensa eso es una nota de prensa donde dice que para ambos precios se tomó la retribución anual establecida en el artículo 110 de la 5707 fíjense el desconocimiento de nuestras autoridades desde ese entonces donde no tenían claro o sea había una controversia obviamente de que de cuáles precios vamos a tomar como referencia entonces ahí no hay no hubo una coordinación clara de cuáles fueron los precios que se debieron tomar como referencia para ese tipo de proyectos a una realidad evidentemente en el 2012 todavía teníamos pero se correspondía con unos precios a una tecnología del 2007 aquí le traen otra nota de prensa cuando se anunció la primera monteplata solar que hoy en día también está operando ahí también pongo en el recuadro en el círculo rojo donde se ve que el contrato de compra y venta de energía establecido dice que va a ser a 19.96 centavos o sea aquí ya si hubo una vamos a decir una pequeña revisión porque ya en el 2012 cuando se cuando se suscribió esa primera fase del contrato pues ahí establecía un precio totalmente diferente al que está en el en la 5707 que eran 53 centavos obviamente los inversionistas bueno que dijeron de 53 a 19 bueno recogieron recogieron sus motetes sus maletas y se fueron o sea entonces ese proyecto pasó por muchas fases no fue sino hasta el 2015 que se vino a suscribir un contrato con nuevas condiciones y hoy en día está operando por eso lo vamos a ver eso lo vamos a ver más adelante pero lo que quería simplemente hacer una relatoria de todo lo que se ha vamos a decir todo lo que se ha contenido todo lo que se ha realizado en esta parte sobre la base de no estar claro con lo que establece la normativa vigente que para mí desde el punto de vista personal la ley si tenía o tiene bien claro de cómo debe ser realizada este tipo de retribución ahí es donde vamos a entrar ahora la ley 5707 no el reglamento la ley establece en su artículo 18 lo siguiente los titulares de instalación con potencias inferiores o iguales a las establecidas en el artículo 5 de la presente ley no tendrán la obligación de formular ofertas en el mercado mayorista para dichas instalaciones para lo que nosotros sería que no tienen la obligación de establecer precios para participar en el mercado ahora si dice que tendrán el derecho de vender la producción de la energía eléctrica a los distribuidores al costo marginal del mercado de producción de energía eléctrica complementando o promediado su caso por una prima o incentivo de compensación por las externalidades positivas o para los que no competen y que el mercado no cubre o de garantía financiera a largo plazo ya la ley si tenía un esquema retributario retributivo de la participación de este tipo de tecnología y claro estamos hablando de un régimen especial cuando como la ley fíjese que la ley se llama incentivos y régimen especial o sea tú estás tú son dos cosas son dos condiciones que tú estás poniendo una 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 un incentivo que ya lo vimos anteriormente sobre la base de aspectos tributarios de aranceles de impuestos y otro es bueno usted va a entrar ahora a operar a nuestro sistema a nuestro mercado mayorista sobre la base de un régimen especial que también es un incentivo pero es una forma distinta muy distante o muy totalmente fuera de lo que establece la normativa desde el punto de vista para el régimen ordinario entonces como bien expresamos la 5707 establece que se va a realizar una retribución o se va a determinar una R en pesos en pesos kilovatios hora o sea efectivamente servido no en dólares porque vamos a ver por qué no en dólares claro en los contratos se puede ya establecer acuerdos de que se debe pagar a la tasa vigente eso ya otros aspectos que contractualmente se pudieran realizar pero la ley hablaba de una R de un costo marginal del CENI y de una prima para cada tipo de fuente renovable de generación es lo que dice la ley eso es lo que todavía y en la actualidad predomina en la ley 5707 o sea e inclusive dice que esa prima si nos vamos a los conceptos a la definición que tiene la ley 5707 dice que es una compensación para garantizar la rentabilidad de la inversión de la energía con fuentes renovables y que estas primas es una variable a reglamentarse por la superintendencia de electricidad y obviamente tiene sentido que sea reglamentada por la superintendencia de electricidad por el tema de que eso al final de cuentas en un mercado vamos a decir liberalizado estos precios van a tarifa también obviamente van asociados a un proceso de licitación por eso menciona las distribuidoras porque nuestra normativa vigente las distribuidoras son las que tienen digamos la normativa establece que son las distribuidoras que deben ser llamadas a licitación para garantizar los precios a largo plazo y obviamente transferir esos precios a los usuarios y que digamos tienen que ser precios que garantice cierta estabilidad porque son contratos de 15 de 20 años entonces obviamente si la ley lo que dice que la CNE va a establecer unos precios mínimos y máximos pero quien obviamente el reglamento o la forma del mecanismo de o sea quien tiene la valde por resolución establecer esta prima sobre la base obviamente de las recomendaciones de la CNE es la superintendencia de electricidad entonces como bien vimos y solamente voy a destacar lo que está resaltado en rojo los derechos de los productores de la CNE en especial según la 5707 en su artículo 18 dice que tendrán el derecho de vender la producción de electricidad a las distribuidoras o sea no me está diciendo ni siquiera a un usuario no regulado o a otro generador no 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 es lo que usted produzca usted se la va a vender a las empresas distribuidoras y obviamente garantizando una prima que el mercado no cubra para obviamente tener una garantía financiera o restricción financiera durante la vida delante durante la vida útil de ese proyecto o durante digamos lo que lo que contractualmente permite esa 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 retribución de ese proyecto contractualmente desde el punto de vista financiero lo que es lo que lo que le permite y el artículo 17 de la ley también establece que tendrán en sus relaciones con las empresas distribuidoras los siguientes derechos solamente voy a leer el B o sea pueden leerlo como la presentación se le va a proporcionar pero voy a solamente hacer hincapié en lo que dice el B dice a transferir al sistema a través de la compañía distribuidora de electricidad usted no ha visto generadores no hemos visto UNR en ningún lado distribuidora de electricidad su producción o excedente de energía obviamente también el C que debes resaltarlo es percibir por ello el precio del mercado mayorista a los incentivos más los incentivos previstos por la ley es decir que vimos en el esquema anterior cuáles son los precios del mercado mayorista costo marginal suplementado con una prima móvil para garantizar esa rentabilidad financiera aunque otros me dirán bueno pero mercado mayorista es todo ahí también está el tema de poder recibir un contrato sí también es cierto pero debería ser un contrato bajo la estructura de lo que establece el artículo 118 y son una de las recomendaciones que yo que yo hago más adelante entonces visto lo que he explicado debería ser algo similar a esto que todo el mundo digamos básicamente va a entenderlo mejor gráficamente que es lo que estoy diciendo aquí que el ingreso por venta de energía debe ser a costo marginal es decir la valorización de esas inyecciones de todas las instalaciones que están en el régimen especial que están participando en el mercado eléctrico mayorista de la República Dominicana deberían recibir un ingreso pero por el costo marginal de energía y que evidentemente el cargo de la prima digo proveniente de los usuarios finales porque si estamos hablando de que son las distribuidoras que van a recibir esa energía al final de cuentas bajo un mercado normal vamos a decir de aplicación normal evidentemente esto se traspasaría al usuario final entonces una prima proveniente de los usuarios finales de electricidad si es que el ingreso anterior no cubre esa retribución es decir si las inyecciones valorizadas a costo marginal no cubre esa garantía o esa rentabilidad financiera o ese precio adjudicado ofertado en una licitación o en una subasta por ese generador entonces esa prima viene a complementar esa parte todo esto que estoy diciendo acá señores no se está aplicando actualmente por eso digo estamos haciendo un ejercicio de regulatorio de lo que debe ser de lo que debió ser y de lo que está actualmente entonces los reglamentos la misma ley establece que los reglamentos que complementen la ley a partir de la producción a partir de fuentes renovables definirán las primas o sea estoy resaltando lo que está en negro y en cursiva definirán las primas que sean de cada caso de aplicación de manera periódica y teniendo como objetivo un marco regulatorio estable y duradero que garantice la rentabilidad financiera a largo plazo de los proyectos y esta es la parte que me gusta según los estándares internacionales yo lo puedo partir de una realidad del 2007 para aplicarla en el 2028 o de una realidad del 2007 para firmar contratos de compra de energía en la actualidad o sea se supone que debe haber un mecanismo obviamente de un marco regulatorio que obviamente establezca esta forma de definir estas primas y que obviamente sea un marco regulatorio duradero y estable pero para yo garantizar la rentabilidad financiera de esos proyectos evidentemente tengo que basarme sobre la realidad de los estándares internacionales para cada tipo de este tipo de para cada tipo de tecnología esto es lo que digamos y en la misma ley en su anexo lo establece que hice mención de lo del costo nivelado de energía en la misma ley en sus anexos establece la metodología de la actualización de las primas y digamos ahí yo hago una mea culpa dice que la CNE que debe calcular esas restricciones y obviamente no se está haciendo aunque tampoco les voy a negar que estamos digamos trabajando en una forma de aplicarla no necesariamente eso quiere decir que esto tenga una aplicación en el corto plazo obviamente se ha hecho un ejercicio regulatorio para ver de qué forma encaja quizá toque aspectos de que se debe modificar el reglamento para la aplicación o crear un reglamento nuevo para esto pero mientras tanto la ley establece que la metodología de cálculo de retribución consiste en calcular la retribución necesaria a lo largo de la vida útil del proyecto estoy leyendo recuadro punteado en rojo inclusive en rojo y obviamente que dice ahí dice en los términos y gastos de inversión de operación precio y acceso a los recursos renovables o sea estamos hablando prácticamente de un concepto muy asociado a lo que es la forma de determinar el costo nivelado de energía o nivel o sea eso básicamente un recuadro que quiere decir bueno que este debería ser un esquema básicamente cómo se debe retribuir cómo debe determinarse la prima y la retribución de este tipo de tecnología obviamente que yo tengo una partiendo de una realidad X y obviamente cuando ya esa esa cuando ya la el proyecto reciba esa rentabilidad pues obviamente el precio en el año 10 en el año 11 debe ser distinto al que originalmente fue digamos establecido hoy en día no hoy en día estamos acá arriba donde dice retribución máxima o sea ese es el precio flat se mantiene un precio flat hasta la vida útil del proyecto pero obviamente ese precio no obedecería a una realidad internacional y más que digamos en el caso de la fotovoltaica que cada día los precios se están de esta tecnología se están deplomados bueno hasta aquí digamos todo lo que todo lo que aspecto que tiene que ver con la ley ahora vamos a entrar en la situación actual de los contratos la situación actual de los contratos y aquí vamos a hablar de un poder especial emitido en el 2015 por la el poder ejecutivo donde le da atribuciones o autoriza a la corporación dominicana de empresas eléctricas estatales a su vicepresidente ejecutivo contraer o suscribir contratos de compra de energía con productores privados con productores de fuentes renovables que a la fecha haya firmado bajo las condiciones establecidas o sea obviamente cuando sale este poder especial solamente tenían el privilegio o la preferencia aquellos que ya tenían un contrato de concesión definitiva con el estado dominicano y ahí están digamos los precios que se establecieron solamente para las tecnologías eólicas y fotovoltaicas pueden ver en literal que para la eólica se establecía un precio fijo o precio base perdón porque se va indexando dependiendo de la modalidad del contrato sea con CPI sea con otro parámetro de 11.50 para las eólicas y 12.50 para las energías provenientes de solar fotovoltaica con un techo es decir se iba a ir indexando hasta llegar a un techo de 13.80 para la eólica digamos se va indexando año por año hasta que el precio llegue a 3.80 de ahí en adelante se mantiene flat se mantiene fijo hasta la vida útil o hasta la hasta la fecha de suscripción del contrato que normalmente son de 20 años y 14.28 para la solar fotovoltaica no necesariamente esos son los vamos a decir no necesariamente son los precios base o sea que han partido los contratos dependiendo de la realidad y de la fecha de entrada obviamente se establecen unas condiciones distintas pero es el avance o sea ese digamos lo que en teoría el poder especial establece y como bueno ahí lo ven en el literal se establece un máximo de 20 años o sea estos contratos son firmados por 20 años bajo esa realidad también hay otra realidad que está digamos en una interrogante hoy en día porque dice que estas condiciones serán extensivas a todos los contratos de compra de energía con productores a partir de fuentes renovables esto es siguiendo lo que establece el mismo decreto ¿no? fotovoltaica geórica que suscriban con la CDE en el futuro así como productores de las tecnologías de origen renovables cuyos precios pisos y techos deberán ser fijados bajo criterio de eficiencia previamente discutido ¿con quién? con el poder ejecutivo y las instancias habilitadas por eso dígase entiendo yo CDE comisión pero fíjense algo ahí o sea como vimos que los precios que se establecieron acá fueron para eólica y fotovoltaica para una biomasa o para otro tipo de tecnología no existen precios de referencia bajo este decreto se entiende que lo que por lo que está sombreado ahí es que estos precios pisos y techos deben ser previamente discutidos y obviamente socializarlo con el poder ejecutivo para su final aprobación hoy en día en la realidad de nuestra realidad es que no se tiene ningún contrato con otras fuentes de energía renovable que no sean las eólicas y las fotovoltaicas que vamos a ver en este siguiente slide en este siguiente slide yo estoy presentando los proyectos que en la actualidad tienen un contrato de compra de energía bajo la modalidad del decreto 121-2015 la fecha de operación comercial no es necesariamente la fecha cuando se suscribió el contrato les pido un poco de disculpas porque no necesariamente yo cuento con todas las informaciones de cuando fue efectivamente firmado el contrato ahora como las transacciones económicas se pueden observar si se puede determinar en qué fecha entró en operación comercial entonces por eso coloqué la fecha de operación comercial como decía Monteplata Solar aunque ya vimos que en el 2012 se hizo una primera una primera una primera firma en el 2015 se hizo esa enmienda bajo otras condiciones bajo las condiciones establecidas o dictadas en el decreto pero su operación pero su entrada en operación comercial fue para septiembre del 2016 obviamente el proyecto todavía estaba en una fase muy 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 incipiente apenas eran 200 kilos cuando se firmó aquel contrato del 2012 cuando se reestableció en el 2016 en el 2015 pero ya hoy en día tenemos 30 megavatios generando ahí y capacidad instalada perdón y también ya han firmado una extensión por la Comisión Nacional de Energía para 30 megavatios adicionales claro estos 30 megavatios adicionales no entran en el decreto 121 de 2015 y eso lo vamos a explicar más adelante entonces estos son los proyectos que en actualidad unos 386 megavatios de capacidad instalada en generación promedio o sea no necesariamente dependiendo del año sabemos todo que por el tema de recursos puede variar pero ese es el dato del 2019 eso fue lo que en gigavatios ahora aportaron durante durante el año 2019 y uno puede sacar un promedio de que esa energía va a representar al CENI unos 1050 megavatios unos 1050 gigavatios ahora vuelvo y repito estos son los contratos que fueron firmados bajo la modalidad de la 121 15 del decreto porque hay otros proyectos que entraron en operación mucho antes que estos proyectos en el 2011 ahí tenemos el caso de los cocos y Quilvio Cabrera y tenemos el caso de San Pedro Bioenergy que no están contemplados en capacidad instalada hoy en día tenemos 558 megavatios incapacidad instalada ahora 300 de los cuales 386 están bajo la modalidad del contrato con la CDE bajo la modalidad perdón del decreto 121 2015 eso quiero digamos precisar pero bueno vuelvo aquí digamos algo a la salvedad los contratos mencionados en la tabla anterior son administrados por el organismo coordinador bajo los respectivos formularios de administración de contrato no es la no es lo que compete en este webinar eso ya digamos escapa de este webinar pero los formularios de administración de contrato simplemente es un documento un instrumento donde no se puede saber con exactitud cuál es la energía o potencia que se transa entre un agente de vendedor y un agente comprador la CDE en este caso la figura compra toda esa energía de kilovatios hora que producen estos proyectos pero este a su vez hace lo traspasa a las empresas distribuidoras que son las empresas del holding cuando hablamos de las empresas distribuidoras son las empresas distribuidoras resultantes del proceso de licitación del 2001 del proceso de capitalización del 2001 esto es es de norte es de sur es de este porque hoy en día tenemos alrededor de 5 distribuidoras interconectadas en el CENI de Fuerza de las Terrenas y el Progreso del Limón pero no están beneficiándose o no se están no tienen contratos escritos con ninguna de estas promotoras de fuentes renovables aunque pueden hacerlo pueden hacerlo directamente la energía de los parques eólicos como mencioné los cocos Quilvio Cabrera o sea los cocos 1 los cocos 2 Quilvio Cabrera están actualmente contratadas con usuarios no regulados es decir hay un usuario aquí que se llama Domicen una empresa que realiza trabaja con cemento y yeso tiene un contrato con estos 3 generadores bajo una sola empresa y la energía y potencia de la central San Pedro Bio Energy está actualmente contratadas con usuarios no regulados y que también al igual que el caso anterior no lo mencioné son administrados por el OC bajo formulario de administración de contratos pero en el caso particular también igual sucede con la energía de los cocos en caso de que sobre se transa en el mercado es decir estos promotores o estas instalaciones de generación con energía renovable convencional están bajo la modalidad de contratos con usuarios libres o con otros agentes del mercado y también venden sus excedentes en el mercado spot también hay una empresa no quise obviamente para que no cargar mucho la presentación también hay una empresa de la que tiene el contrato con CDE también tiene un contrato de suministro de energía con una empresa convencional obviamente vimos la situación de los contratos pero que está sucediendo ahora mucha gente tiene la confusión wow o lo que han podido percatar es que ya no va a haber licitación ya no va a haber PPA ya no se van a hacer PPA con CDE eso es lo que República Dominicana ha anunciado no lo que se está anunciando simplemente es la modalidad de contratación y bajo la forma o la modalidad de suscribir esos contratos porque la figura del 191 2015 bueno es un decreto obviamente que se promulgó para si lo quieren ver así resolver un problema puntual del momento pero no era no era el mecanismo de distribución yo no voy a cuestionar si es el apropiado o no pero evidentemente no es el que se corresponde con la normativa por un momento dejé de escucharte no sé si fue solamente yo o si fueron todos los demás ya te escucho puedes continuar y disculpa ok no sé si se están retroalimentando por el chat vamos a ver qué dicen los demás todo se escucha bien puedes continuar perfecto perfecto por continuo entonces entonces vuelvo y repito bueno ya CDE ya no se van a hacer contratos PPA no 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 lo que se va simplemente es a a cambiar la o reestructurar la modalidad de obtener esos contratos de compra de energía y para eso el pasado 12 de diciembre la Corporación Dominicana Empresas Eléctricas Estatales publicó ya esto digamos colocando extractos de lo que fue esa nota de prensa esa esa ese artículo de la prensa Alcance Nacional le publicó un Alcance Nacional un aviso de manifestación de interés para aquellos aquellas personas jurídicas nacionales o extranjeras que deseen participar en una licitación pública internacional para la compra y venta de energía proveniente de fuentes renovables pero hace la discrecionalidad de que solamente es para eólica y fotovoltaica entonces básicamente en el lado sería derecho está digamos todas las condiciones que se que se puntualizaron en ese en ese acuerdo y que obviamente son las que contendrían las bases de licitación próximamente a ser publicadas pero básicamente pueden apreciar en el literal número 2 que es para una potencia contratar de 400 megavatios y que está dividida en dos bloques 200 eólicas y 200 fotovoltaicas obviamente las otras fuentes renovables quedarían fuera de esta de este proceso de licitación obviamente sujeta a algunas restricciones de capacidad máxima de interconexión porque como bien lo planteé en el primer webinar obviamente existe en el día de hoy verán vamos a decir ciertas condiciones de restricciones de la línea de transmisión y de algunas subestaciones para poder admitir toda esta inyección de fuentes renovables que se han estado digamos desarrollando o están digamos conectándose interpretándose en nuestro sistema y se le ha estado buscando digamos cierta alternatividad desde el punto de vista de implementación de esquemas complementarios por eso le decía que una cosa es la preferencia en el despacho desde el punto de vista de la programación pero ante anomalías de tiempo real no necesariamente usted tenga esa preferencia en el despacho eso es algo que quiero quiero que quede bastante claro y obviamente ahí en el numeral 6 pueden ver que básicamente tiene varias fechas de inicio de operación el promotor vamos a decir el interesado puede manifestar para qué fecha estaría digamos en el interés de que se de suministrar o de hacer efectivo ese contrato de suministro habla del 2022 2023 y de 2024 es decir que el que va a hacer adjudicar un proyecto para el 2023 bueno debe ser todas las gestiones administrativas para la obtención del título habilitante ante las entidades competentes y la puesta de servicio de esa instalación dígase la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Organismo Coordinador en función de lo que cada quien el rol que juega o el papel que juega para tener eso antes del 2023 se supone que en los contratos pues se establecen las penalidades que existiría en caso de que eso no ocurra así pero esas son las fe eso es lo que lo que el aviso ha manifestado es una forma de realizar subastas para la obtención de este tipo de tecnología y que busca la subasta bueno desde el punto de vista conceptual buscan asignar vamos a decir el derecho de suministrar a la empresa distribuidora logrando el menor precio posible o sea la distribuidora no todo el mundo sabe que al final de cuentas esto es un negocio la distribuidora no le va a importar mucho el tema de donde provenga la fuente en sí siempre y cuando sea un precio competitivo y que sea digamos sobre la base y que obviamente al usuario final se le garantice estabilidad en los precios y eso es lo que buscan digamos las licitaciones estimula la participación de múltiples oferentes y evita el formar mantener acuerdos conclusivos digamos que es lo que básicamente sería lo que ha estado sucediendo el día de hoy con estos contratos que tenemos porque obviamente son unos precios que hoy en día no se corresponden directo no se corresponden con la realidad pero también había un momento donde había que determinar una posición con estos contratos que ya digamos de alguna manera u otra tenían desarrollándose y formulándose que tenían más de 10 años ya en carpeta eso digamos fue una realidad digamos desde el punto de vista de estado que se tuvo una decisión que se tuvo que determinar y un resultado estándar en teoría de subasta se refiere al hecho de que aumenta el número de participantes por ende aumenta de la competencia y ahí me voy a un artículo lo conecto con un artículo de la ley que dice que dentro de los objetivos de la ley 5707 es estimular la competencia la descentralización de energía y etcétera entonces también uno de los conceptos aspectos importantes de una licitación de suministro es como dije la estabilidad de precios que se pueda transferir a los consumidores finales y los consumidores finales pueden verse expuestos ¿por qué? porque los consumidores finales pueden verse expuestos a variaciones similares el costo marinal que como bien sabe eso tiene una alta volatilidad hoy en día nuestro costo marinal está en el suelo que quizá para el punto de vista de las distribuidoras sea beneficiable pero para el que el que está bajo la modalidad del spot o vendiendo al spot hoy en día eso obviamente no estos precios de ahora y para un inversionista tampoco no es una señal de inversión salen también diciendo por ahí como que la modalidad de contratos es una alternativa perdón el spot es una alternativa a no suscribir un contrato cuando sabemos y ya hemos leído desde un principio de que esta ley principalmente la 5707 lo que establece es que debe haber una prima una retribución que garantice la rentabilidad financiera a largo plazo como 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 el spot representa una señal de largo plazo cuando cuando todos sabemos que 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 no lo es entonces dentro de las recomendaciones vamos a decir que 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 sobre la base de todo lo que hemos visto y de todo este ejercicio regulatorio que hemos estado realizando en la mañana de hoy obviamente que hemos detectado bueno aunque la emisión del reglamento de la 5707 digamos es algo que lo digo sin temor introdujo grandes distorsiones al espíritu del sistema de pago contenido en la ley es menos cierto que no hemos adoptado ni el sistema de pago contenido que esté en la ley ni el contenido que esté en el reglamento por lo que hemos visto esta inaplicabilidad de los dos sistemas surgidos por la normativa entonces que es lo que yo siempre he aprendido y ahí digamos hago hago cuña de mis maestros de aquellos que han sido he tenido la oportunidad de trabajar con ellos Augusto Bello Alexis Martínez el mismo Norbo o sea persona con la que el licenciado Cano o sea que las oportunidades o sea las vamos a decir esto los problemas nos brindan grandes oportunidades para adoptar mejoras o sea esta inaplicabilidad de los sistemas que hoy en día pues nos brinda una oportunidad de adoptar un sistema para el país y los inversionistas o sea hay una controversia o sea a mí se me acercan promotores me dicen bueno pero y si yo quedo fuera de la licitación ¿qué precio y retribución me va a garantizar el país para yo poder desarrollar mi proyecto sin contrato o qué alternativas yo tengo para poder decirle a mis inversionistas vamos a seguir vamos a seguir con el desarrollo de este proyecto aunque estamos en una fase todavía muy preliminar desde el punto de vista de retribución bueno ya yo lo he expresado no hay entonces estas debilidades las debemos convertir en oportunidades y esta oportunidad entonces sí le va a dar al inversionista una clara visión de lo que de los mecanismos existentes para la retribución ya está claro de que se ve anunciado licitación o sea eso es algo que sí o sí está claro y que las distribuidoras solamente pueden firmar estos contratos mediante procesos de licitación claro pero la normativa establece de que también pueden hacer contratos con otros agentes del mercado mayorista pero esto no quiere decir que sean contratos de largo plazo que le vayan a garantizar una retribución de largo plazo cinco o seis años como mucho es lo que se han firmado esos contratos ahora me comprometo o me como institución vamos a decir que viene de trazamiento de políticas del sector ya sea el ministerio de energía y mina la comisión la superintendencia o sea o en conjunto si debemos garantizar y brindar si queremos llegar a los valores que ha estado lo ha decidido nuestro presidente de la república en el COP25 de tener un 32% de la capacidad instalada del 2023 no es simplemente que se conecten renovables y cómo le vamos a pagar y cómo le vamos a retribuir qué mecanismo de retribución tenemos que brindar para aquellos que queden fuera nada más se van a licitar 400 megavatios pero en concesiones señores tenemos eso en concesión en solicitudes de concesión provisional ya la comisión nacional de energía tiene 1200 megavatios en evaluación y algunas se han aprobado ya obviamente lo que pasa es que están todavía en una fase muy preliminar pero y a la hora de la concesión definitiva o sea si quedan fuera de una licitación bueno de esos 1200 1120 son fotovoltaicas claro porque la tecnología fotovoltaica es la que ha la que ha evidenciado una disminución de estos precios internacionales y obviamente va a continuar hasta un punto de que hasta instalar una fotovoltaica con almacenamiento va a ser competitiva o sea eso eso es algo digamos que que lo vamos a ver y lo vamos a apreciar pero lo que estoy proponiendo las recomendaciones que estamos realizando es que bueno que se haga una oportunidad de adoptar un sistema vamos a decir de tomar esta debilidad de hacer las oportunidades y como el sistema de remuneración tal como lo establece el artículo 18 que de mi apreciación profesional y personal no sé la de ustedes porque obviamente aquí tenemos varios países con realidades distintas pero bueno desde el punto de vista lo que nosotros hemos analizado el artículo 18 por lo que le he podido apreciar le he podido presentar o sea tiene básicamente claro de estructurado de cómo se debe retribuir este tipo de tecnología claro tomando en cuenta lo que establece el artículo 18 del sistema para que involucren y obviamente que se involucren las instituciones reguladoras en este caso de la superintendencia la CIA y la CNE para establecer este tipo y el ministerio para establecer este tipo de retribución básicamente se puede en el caso de la geólica fotovoltaica porque ya ya es la que se ha anunciado que se va a licitar se puede hacer licitación o sea yo entiendo que ambos ambos mecanismos pueden coexistir de que bueno se realicen las licitaciones pero también se establezca un FIP vinculado evidentemente a los precios resultantes a estas licitaciones realizando obviamente claro está y como lo he manifestado hay que realizar modificaciones sustanciales al reglamento de aplicación de la de la ley 5707 porque como hemos visto bajo el mecanismo que está es prácticamente inaplicable y por eso que sigue creando controversias al día de hoy entonces estas modificaciones a nosotros entendemos no por eso dije son sustanciales no obedecen a una estructuración de cero de todo pero básicamente esto sí obedece a que una modificación al reglamento tiene que escalar posteriormente al poder ejecutivo para la para la emisión para la promulgación de un decreto y bueno eso es algo también que desde el punto de vista práctico este tipo de legislaciones cuando se llevan al poder ejecutivo no tienen la celeridad de correspondiente pero como se están trazando políticas compromisos internacionales de ahí me voy con el discurso bonito del tema de lo de que debemos vamos a decir tener una energía una materia energética diversificada con un esquema con con que sustentable de modificaciones que sostenibles al medio ambiente con su amigable al medio ambiente perdón amigable al medio ambiente y también unos compromisos asociados al porcentaje de reducción de gases de efecto invernadero que queremos obtener al 2025 me parece que según la CO25 y el más lo que se ha añadido no solamente la meta establecida en la ley 5707 del 25% sea abastecida con fuentes renovables sino que también el 30% de la capacidad instalada del 32% al 2023 sea con fuentes renovables también entonces debemos también crear las condiciones desde el punto de vista del régimen retributivo no seguir caminando con esta discusión no seguir caminando con esta controversia y que obviamente todas las reglas del juego esté clara como yo mencioné en el webinar anterior desde el punto de vista operativo pongamos restricciones pongamos condiciones no restricciones todo aquel que se vaya a interconectar sabe que hay limitantes en las redes limitantes en algunas subestaciones que no permitirían el 100% de estas inyecciones bueno ya estamos creando las condiciones para la interconexión para que después no aleguen desconocimiento o ignorancia de que yo no sabía de que la ley dice una cosa que el reglamento dice otra que el complementario dice otra que la normativa dice otra o la resolución tal dice otra o sea simplemente para que todas las reglas del juego estén claras desde el punto de vista de la operación pero también debemos poner las cosas claras desde el punto de vista del régimen retributivo esto es algo digamos que es un esquema de lo que finalmente estoy acá presentando donde podría consistir el proceso de licitación pero también establecer aquellos mecanismos de aquellas instalaciones que aún no participando en una licitación o quedando fuera de un proceso pues tengan también la oportunidad obviamente sobre la base de los resultantes de estos precios licitados bueno entonces se te garantiza una retribución anual de tu mínimo y un máximo de esos precios para garantizar la rentabilidad financiera del proyecto bueno hasta aquí mi participación en el día de hoy estoy abierto a preguntas y respuestas quise hacer la presentación así básicamente para no terminar a lo justo porque ya la experiencia la primera experiencia que tuve pues no pude presentarla completamente por el tema del tiempo entonces Larisa estoy abierto para las preguntas y respuestas que el auditorio desee hacer excelente Yeulis muchísimas gracias mientras nos llegan las preguntas inquietudes y comentarios de nuestros participantes comentarte que hiciste el compromiso ante toda la audiencia y ya están esperando el tercer webinar así es que tenemos que sacar esa fecha y agendar ojo con eso igualmente perfecto eso entonces por ahí verifica tu agenda me avisas porque inmediatamente te comprometiste toda la audiencia dijo que sí entonces el compromiso está hecho y grabado no, no, estoy claro con el permiso de quizás aquellos expositores que me han antecedido que quizás hayan tocado no de carácter quizás muy superficial muy profundo quizás de carácter muy general de lo que es la medición neta todo eso pero por ejemplo hay aspectos que hoy en día estamos viviendo desde el punto de vista de la autoproducción de las centrales de los autoproductores cómo deben transar estos tanto en el mercado mayorista con la empresa distribuidora unos aspectos que hemos estado normando está básicamente en discusión y sería interesante también compartir estas experiencias y cuáles mercados por ejemplo alternativos hemos evaluado para tomar en consideración los aspectos que se están considerando perfecto algo adicional también mientras llegan las preguntas dado que el 80% de los participantes me están escribiendo al correo indicando que quieren la presentación anterior entonces lo que vamos a hacer es un único envío entre hoy y mañana ya cuando la grabación de este webinar esté listo vamos a enviar un correo con la grabación del día de hoy la presentación de hoy y la presentación que se hiciera en noviembre entonces para los que se conectaron tarde y los que están pidiendo a través del chat la presentación anterior vamos a enviar un único correo con toda la información tanto de la anterior como esta para que entonces estén pendientes eso por ese lado entonces adicional a esto Jeulis en la sesión pasada hicieron una pregunta la tengo aquí anotada por aquello de que se pueda responder en este webinar quedamos de que íbamos a responder en este te la hago y tú me comentas si sí la dejamos en este o la pasamos para el webinar siguiente dice ¿cómo afecta el régimen especial el precio de compra de energía renovable? por favor dar ejemplos de precio de compra de energía renovable en régimen especial versus el precio de compra de energía renovable en régimen ordinario bueno a ver si entendí la pregunta básicamente sería el no bueno del afectar obviamente es algo vamos a decir circunstancial porque hoy en día si bien sabemos la participación de las energías renovables contribuye al descenso de los costos marginales del sistema del costo del corto plazo si lo eso es una realidad no obstante si lo comparamos hoy en día con los precios que están evidentemente suscritos estos contratos pues la realidad es otra o sea sabemos que las renovables contribuyen al descenso a la disminución de los costos marginales en el mercado eléctrico en los costos marginales en el corto plazo pero si ustedes pudieron apreciar los precios que yo presenté ahí estamos presentando que para una eólica el precio base son 1380 y para una fotovoltaica son 1440 o sea si lo comparamos como está en el expo hoy en día que está o sea estoy hablando de centavo de dólar perdón centavo de dólar o sea serían unos 140 para la fotovoltaica 140 dólares el megavatio hora y 130 38 dólares el megavatio hora para la eólica si lo comparamos con los precios de una licitación que se hizo en el 2016 de centrales convencionales o sea obviamente es mucho más alto claro vuelvo y digo o sea todo obedeció a una a una estrategia política estado donde había que tomar sí o sí una decisión con estos proyectos que ya tenían más de 10 años desarrollándose por eso el tema de la licitación porque ahora con la licitación podemos obtener precios más competitivos y determinarlos sobre una realidad o que se corresponda a lo que internacionalmente está está ocurriendo pero eso eso digamos no lo puedo tapar no puedo tapar obviamente la realidad de hoy o sea estos contratos se han estado firmando con unos precios que viene de un decreto pero que no se corresponden ni obedecen con la realidad internacional y para los precios digamos para los precios que se han estado adjudicando si lo comparamos inclusive con la realidad del spot de hoy obviamente que son mucho más mucho más altos cuando el spot anda hoy en los 7 o sea 70 dólares en megavatios por decir algo tú tienes unos precios de eólica fotovoltaica 13, 14 respectivamente entonces si todo el mundo supiéramos o sea si la ciudadanía yo te apuesto que nadie quería renovables bajo esas circunstancias no sé si respondí ahí la pregunta ok tengo por acá quisiera aclarar entonces como inversionista privado de un proyecto de generación de energía renovable para poder vender en el mercado mayorista la primera forma sería llegar a acuerdo con las distribuidoras independientemente de lo que dice el reglamento que me garantiza una retribución por tipo de fuente igualmente dice otra forma sería mediante una licitación de la sede y una posterior PPA con ellos sí o sea la 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 normativa en el día de hoy o sea como bien vimos o sea el día de hoy pues evidentemente permite que el peticionario haga un acercamiento con las empresas distribuidoras de electricidad para para o con cualquier otro agente del mercado o sea puede ser también hasta con un generador obviamente en una fase de mantenimiento por decir algo un generador térmico convencional requiera la contratación pero entonces ya yo estoy hablando de aspectos muy 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 circunstanciales o sea muy muy ocasionales o sea esto no es para garantizar un retorno de esta inversión yo puedo se pudiera firmar un contrato claro la distribuidora también el mismo el mismo reglamento establece que siempre y cuando bajo los bajo la bajo la realidad comercial de cada de cada interesado o sea si la distribuidora tienen por ejemplo un nivel de contrato que supera y esto digamos no lo no lo está no lo destaque acá pero la distribuidora tiene una la ley establece que la distribuidora solamente pueden tener hasta un 80% de sus contratos que debe haber garantizar un 20% del spot es decir si están sobrecontratadas pues obviamente no entrarían en esta en este esquema o sea la distribuidora puede decir bueno mira ya por un tema de sobre de sobrecontratación no pudiera realizar un contrato y claro son contratos digamos a corto plazo quiero hacer la salvedad de que la ley lo que establece la 125.01 es que se pueden hacer contratos pero de hasta 18 meses por encima de los 18 meses la ley establece de que la distribuidora deben hacer procesos de licitación entonces ya hay la modalidad entonces sería participar en un proceso de licitación y evidentemente quedar adjudicado con una con una energía comprometida que evidentemente bajo la realidad de las tres empresas que se tienen o sea las tres empresas de distribución realizarían un contrato individual o sea cada empresa distribuido no sería un contrato a través de la CDE CDE coordina el proceso digamos por unas condiciones especiales que se han brindado a través de los años pero no es la que finalmente quedaría adjudicado con estos contratos sino que las distribuidoras son las que suscribirían cada una un contrato particular con ese promotor destacando entre otras cosas la proporción de esa energía que estaría contratada dependiendo de la realidad de cada distribuidora en la actualidad por decir un número se hace 40 30 30 es decir 40 para la distribuidora y 30% y 30% para las demás es decir de esa energía que se adjudicaría pero solamente sería bajo 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 un esquema de licitación de un proceso de licitación es lo que se quiere ahora básicamente arreglar un poco la casa ordenar un poco la casa en ese aspecto pero pero hoy en día como bien lo he establecido también hay un decreto que está existente o sea el decreto sigue vigente o sea el decreto sigue vigente también también está lo que establece la normativa en el reglamento que puede hacer contratos con otros agentes pero siempre y cuando bajo la realidad comercial de esta de esta de que lo que lo ameriten claro si vuelvo y digo si la distribuidora quiere que usted le venda a 7 y usted le va a vender a 8 o sea la distribuidora así vayase de ahí no me interese o sea eso es algo claro con esa misma pregunta Jeuli dice la tercera forma podría ser con usuarios no regulados a estos últimos no hay restricción alguna de contratos bueno en la actualidad no la hay o sea vuelvo y repito la misma ley establece que puede hacer ya un usuario no regulado también es un agente del mercado eléctrico mayorita siempre y cuando ese agente ese usuario no regulado ostente lo que llamamos nosotros la la autorización para ejercer tal condición o sea una condición que autoriza a ejercer la condición de ser no regulado emitida por la superintendencia electricidad no hay no hay ninguna la ley no establece ni el reglamento evidentemente no establece ninguna restricción de lo que contractualmente porque contractualmente es algo ya bilateral entre 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 ambas empresas lo que acuerden o sea entre ellos es algo muy de ellos ya obviamente lo 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 dirá bueno qué tiempo yo te quiero contratar sigue por cinco años lo que la experiencia nos ha llevado a ver en este mercado nosotros es que esos contratos con unr no son a 30 años no son a 15 años son como muchos 5 como muchos 5 años que es algo de acuerdo que ellos han llegado o sea puede existir la modalidad de que sea renovado pero yo te garantizo de que si el unr ve mejores oportunidades de precios con una planta convencional y ese contrato llega a su fin de término o sea pasar los 5 años y existe una posibilidad de que otra tecnología emergente térmica ofrezca mejores precios pues el unr se va ahí para que también le tenga mejores oportunidades no a menos que sea una empresa que obedezca a ciertos lineamientos medioambientales trazadas por políticas medioambientales trazadas por la por la por la por la casa matriz o sea que hay empresas usaron regulados que están establecidas en república dominicana pero que su casa matriz están en otros países viena estados unidos la isla canaria no sé o sea tienen en esos países si tienen trazados políticas medioambientales que son aplicables a todos los países donde ellos tienen cierta presencia si es así entonces ya ahí si yo pudiera decir que se les pudiera garantizar un establecimiento de un precio razonable y de unas condiciones digamos de permanencia de esos contratos por encima de los 5 años solamente así pero la realidad lo que nosotros hemos visto es que no que más de 5 años no se han firmado la siguiente dice gracias por la información compartida tenemos incentivos para las empresas que realizan instalación o mantenimiento de sistemas fotovoltaicos bueno sí obviamente no es no está dentro del ámbito de esta normativa pero si lo expliqué o sea hay para los desarrolladores de proyectos para desarrolladores no necesariamente el que hace lo mantenimiento el que desee incursionar en un proyecto de fuente renovable sea utilities que o sea digamos a autoproducción obviamente todavía la ley tiene sus beneficios vigentes que están contemplados en su artículo 9 desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista artículo 9 y artículo 12 desde el punto de vista tributario de la ley y desde el punto de vista de 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 despacho de régimen especial pues también lo establece el reglamento de aplicación a partir de 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 los artículos 113 en adelante o sea como bien expliqué tenemos tres tres modalidades tenemos la la retribución tributaria los incentivos tributarios los incentivos de operación y los incentivos de régimen retributivo que es el que está digamos hoy en día básicamente con ciertas controversias pero si obviamente lo pudiera enumerar o bien usted puede dirigirse a la ley 5707 artículo 100 artículo 9 para los proyectos para la producción de régimen especial a gran escala y para los autoproductores en el artículo 12 claro el artículo 12 tiene un porcentaje que tiene un 75% de la del costo de la de devolver el 75% del costo de la inversión actualmente es un 40 porque hubo una ley en el 2012 que modificó ese porcentaje eliminó también unos cuatro artículos de la ley como el 10 y el 23 está evaluando asignar a las renovables variables potencia firme sobre la base de supuesto probabilístico como en otros mercados bueno eso es una muy buena pregunta y de hecho sí o sea y básicamente es por algo digamos que evidentemente tenemos que evaluar o sea nosotros como comisión por lo menos si estamos evaluando no necesariamente tengamos algo bien estructurado materializado para este año pero sí para los años subsiguientes establecer un mecanismo de retribución para aquellas para aquellas renovables que ofrecen que son de fuentes principalmente de óle que fotovoltaica porque evidentemente es una realidad o sea ya no podemos ver no podemos asociarlo a un concepto de no gestionable al final de cuenta y estuve mirando durante algunos ajustes que le estaba haciendo la presentación esta mañana pero como no son todavía fuentes oficiales lamentablemente no podía compartirlas no son fuentes oficiales hasta el 17 de abril que se van a probar esos cálculos pero estaba mirando la participación de las energías renovables no convencionales en la concurrencia de la demanda máxima del CERN y esa participación prácticamente ronda entre un 3 y un 4% o sea en la hora donde ocurrió la máxima demanda que es donde se le paga la potencia firme a los generadores convencionales en esa hora las energías renovables tuvieron una participación de aproximadamente un 4% entonces obviamente esto va a ir creciendo en función de la claro no participar en la fotovoltaica evidentemente porque aquí las horas de punta se contabilizan de las 20 en el periodo de 20 a las 24 pero claro es una potencia que aportan entonces ya ya debemos ir mirando como bien usted me ha mencionado sobre la base de la probabilística de producción tal cual como se hace aquí tal cual está establecido acá con las hidroeléctricas pues igual se puede implementar un mecanismo para las para la geólica de fotovoltaica sí sí es un tema que lo hemos estado mirando lo hemos estado estamos debatiéndolo para posteriormente materializar una propuesta que eso vaya obviamente involucrada o esté incorporada en una en una en una a una una adecuación a la normativa que se tenga que se tenga que implementar han considerado procesos de subasta perdón me movieron el chat un momento ok han considerado procesos de subasta para hacer la licitación planteada repíteme la pregunta han considerado procesos de subasta para hacer la licitación planteada bueno si entiendo bien la pregunta es si 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 el esquema si la si la el esquema de licitación que se está estructurando en la actualidad tiene contemplada las recomendaciones que estamos haciendo bueno eso eso obviamente no porque lo que lo que se está realizando ahora pues en el momento que se estructuró esta 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 propuesta o esta esta lo que le he compartido pues ya ya la licitación o la el proceso de elaboración ya está bastante avanzado y evidentemente incorporar esto ahora puede distorsionar un poco las los cronogramas que se han establecido para y fíjense ahora con este tema del coronavirus que todavía se ha postergado más el proceso de lanzamiento de la de la subasta pero no sé obviamente las licitaciones no por el tema de ética tampoco no puedo revelar todavía muchos aspectos del contenido de las bases por eso solamente puse el anuncio que eso si fue público pero evidentemente el esquema de remuneración no contempla la propuesta que estamos elaborando pero la idea es que para futuros procesos de retribución pues sí obviamente tome en consideración esto que hemos estado proponiendo no sé si contesto ahí la pregunta hay unr que están contratadas con las empresas distribuidoras y no transan en el mem los excedentes se deberían valorar de acuerdo al artículo 18 igualmente no lo que pasa es que la modalidad de autoproductores ahí entrarían los usuarios regulados es decir usuarios que demandan cierta energía o potencia del sistema eléctrico nacional interconectado ya sea a través o a través del mercado maravillorista ya sea a través de un contrato con una distribuidora o con un agente del mercado o en el mercado spot esas excedentes esas inyecciones de excedente que representan los excedentes de esos tipos usuarios ya la ley y por eso digo vamos a hacer una tercera parte para tener claro todo esto ya la ley establece cuál es el mecanismo de retribución ahí lo que pero les adelanto el artículo 20 de la ley 5707 establece que son las distribuidoras que tienen la obligación de comprar los excedentes a usuarios regulados o no regulados o libres como quieran llamarle pero ya a un precio estandarizado por la superintendencia ya la superintendencia que mediante reglamento y eso es algo con lo que hemos estado trabajando conjuntamente incluso en estos días de la pandemia hemos aprovechado para obviamente estructurar todo esto la superintendencia emitiría una resolución con la tarifa a la que van a ser transadas esas energías ahora la misma ley dice también que estas transacciones comerciales se van a hacer de conformidad con lo establecido en la ley 125.01 es decir se estaría utilizando o adaptando estas transacciones comerciales entre las distribuidoras y usuarios no regulados que venden sus excedentes a un precio estabilizado por la SIE o a costo marginal sería y lo más obvio pero siempre y cuando atendiendo las condiciones establecidas en el reglamento es decir la instalación debe contar con un sistema de medición comercial con las especificaciones que establece la 125.01 debe realizar solamente algún acuerdo o alguna vamos a decir algún documento algún instrumento donde lo se pueda contrastar lo que se está transando entre la distribuidora y ese cliente etcétera no sea hay aspectos que por eso es difícil a veces como nosotros bien decimos papel aguanta todo pero cuando tú lo llevas a la practicidad no se empiezan a aparecer esos pequeños issues que uno no considera que no se contemplan y a veces difícil hacer aplicable todo eso pero no vuelvo para resumir o sea para autoproductores para autoproductores existe ya una claro autoproductores que quieran vender su excedente al CENI a las empresas distribuidoras existe una modalidad ahora autoproductores que deseen vender la energía o sus excedentes al mercado mayorista si o sea deberían deben seguir no que deberían no deben seguir porque es lo que establece la norma deben seguir igual el mismo tratamiento que las plantas que van a vender que venderían toda su energía y potencia a la red de hecho lo establece ahí el inconveniente está de que tendría que votar un proceso administrativo igual que una empresa que va a inyectar todo es decir tiene que sacar un título habilitante para eso debe agotar un proceso de la solicitud de concesión definitiva ante la Comisión Nacional de Energía nosotros estamos definiendo qué documentación es pertinente o no porque quizá para una instalación de 3 megavatios yo no quizá no tenga que exigirle toda la documentación que está contenida para una planta de 50 megavatios o sea eso es algo estamos trabajando en un proceso abreviado para este tipo de instalaciones o para este tipo de capacidad evidentemente desentranse en el mercado mayorista pero que la capacidad obviamente es mínima o sea estamos hablando de que en el orden puede ser de los 10 megavatios quizá no se requiera un estudio de impacto ambiental eso es algo que me dé la cabeza no necesariamente tiene que ser así o un estudio de estabilidad de las redes o sea o quizá para un estudio de estabilidad de la red de flujo de potencia o de acceso a la red simplemente nada más nada más se consideren flujo de carga y autocircuito quizá estabilidad no sea necesario ya en esos tipos de aspectos estamos digamos mirando pero sí para autoproductores por encima de 1.5 megas lo que la ley establece es que es que deben tener la titularidad o el título habilitante para realizar esa operación ante el mercado mayorista ahora entre inferior a 1.5 deben transar esa energía con la empresa distribuidora a precios establecidos por la superintendencia de electricidad como hemos visto las energías convencionales son necesarias está buscando el mejoramiento de eficiencias en este tipo de generadoras en República Dominicana bueno si me puede hacerme específica con la pregunta por repetirme nuevamente para ver si capto la dice como hemos visto las energías convencionales son necesarias se está buscando el mejoramiento de eficiencias en este tipo de generadoras en República Dominicana ok ahora sí entendí bueno desde el punto de vista operativo es es claramente obvio que vamos a tener que requerir de un mercado alternativo para que este tipo de instalaciones convencionales puedan ofrecer algún servicio complementario para garantizar la estabilidad del sistema ante variaciones que pudieran producir este tipo de tecnología en el caso de las renovables no convencionales como bien hablamos en el webinar anterior pues este tipo de tecnologías no aportan inercia al sistema o sea digamos por la dada la contextura de este tipo de instalaciones que son prácticamente no sincronizadas o interconectadas a través de un inversor o un elemento electrónico entonces a medida que uno va incorporando más tecnología de este tipo pues por el efecto del mercado de la modalidad de mercado va desplazando las más las más caras digamos desde el punto de vista de costo operación pero también hay un tema de que va debilitando la respuesta del sistema ante cualquier disturbio que pueda presentarse entonces bueno dentro de los lineamientos que ha estado elaborando el ministerio de energiminas nosotros como comisión lo que hemos estado simplemente proponiendo de que tenga ya que tener su mercado complementario o alternativo para garantizar la estabilidad del sistema producto de algunos efectos que ya nosotros estamos comenzando a percibir claro esto debe crearse y es buena la pregunta porque cabe también en un aspecto técnico pero también cabe dentro de esta parte de aspecto remunerativo evidentemente se va a tener que crear un sistema complementario un mercado complementario y la retribución correspondiente a esas instalaciones que deben estar ahí presentes para salvaguardar cualquier anomalía en el sistema para un sistema obviamente que considere una participación representativa de este tipo de tecnologías no convencionales o de energías no convencionales ya quedará en responsabilidad del propio promotor de esa instalación convencional de que si la retribución que se defina es suficiente para mantener eficientizados sus procesos a nivel interno y hacerlo subgrade a esta instalación para que cuando se requiera estar en línea no presente dificultades o no presente ninguna una objeción para no para no entrar pero claro esto está solamente en ámbito de planificación no es algo todavía materializado en concreto pero hay que hacerlo porque no somos o sea somos un país somos una isla no tenemos las facilidades que tenemos de interconectarnos con otros países aunque se han hecho propuestas también a nivel todo ha quedado simplemente en pura propuesta pero es algo que evidentemente hay que determinarlo o sea si queremos renovables bueno todo el mundo quisiera renovables que el 100% sea abastecida con fuente renovable eso eso dicen todos pero ¿a qué precio? o sea hay un precio detrás para meter este tipo para despachar este tipo de tecnología es cierto también que debemos tener motores o hijos motores por la zona tecnología no necesariamente en la que corresponda dependiendo de la realidad del mercado de cada quien pero motores o generadores de cierta tecnología como turbina de gas que puedan sincronizar rápidamente pero eso hay que garantizarle esa disponibilidad o esa reserva para este tipo de situaciones esta es una pregunta doble dice la primera parte ¿es considerado el tema de las energías renovables como un aspecto de seguridad nacional? ¿es considerado las energías renovables? bueno por lo que acabo de plantear sí o sea el no sé si en ese tenor es que está haciendo la pregunta es de que realmente no podemos solamente pensar en abastecimiento de la demanda o sí estoy de acuerdo en tener una matriz diversificada o sea eso ha ayudado mucho por eso presenté ahorita lo del 11% para el mes de febrero que si no hubiesen no hemos tenido energías no convencionales pues simplemente ese 11 o 12% hubiera abastecido con fuentes no convencionales o el año pasado por ejemplo tuvimos una situación de sequía donde en muchas ocasiones la energía renovable no convencional superaba la generación de la hidroeléctrica y eso es algo también que podemos apreciar ahora vuelvo y repito o sea tenemos que estar claro de que este tipo de tecnologías a medida que se vaya incrementando su participación pues también debemos ir mirando la otra cara de la moneda que es la estabilidad del sistema y eso ahí viene el tema de la seguridad del sistema yo no sé si esa seguridad se está refiriendo o al concepto de resiliencia o al concepto digamos de seguridad nacional a nivel de priorizar la entrada a nivel dice en adición a los compromisos a nivel presidencial si a nivel de seguridad energética pues claro la misma ley como dije le da prioridad a esta o sea incentiva y por eso se mantienen los incentivos vigentes yo creo que aquí digamos hay varios participantes de otros países miembros del secasier para mí si yo hago un sondeo República Dominicana es por no decir la única pero a nivel regional es el único país que mantiene estos incentivos tributarios arancelarios y de aspectos operativos en una vigentes o sea en otros países se han desarrollado renovables sin la necesidad de crear Sauri inicialmente si lo han hecho de estos incentivos pero los van desmontando según van pasando los años hasta que ya sea de derogación final aquí mucha gente siempre me preguntaba que si en el 2020 se acababa un incentivo yo decía no para el 2020 había unas condiciones especiales que si se iban a terminar o se iban a caducar pero las demás se mantienen vigentes o sea no se ha dicho o por lo menos desde el Estado Dominicano no se ha manifestado ninguna intención de derogar o de eliminar todo lo contrario o sea es seguir promoviendo y obviamente ahora viene el tema de la movilidad eléctrica que eso va a ser otro componente donde evidentemente también se va a tener que estar mirando a la hora de que se empiecen a incentivar la entrada de este tipo de vehículos su participación también en el sistema eléctrico y para eso evidentemente se deben crear todas las infraestructuras para hacer posible esto o sea que yo más que lo veo a nivel de estrategia política sí lo veo como lo veo así porque como somos países que no producimos el petróleo ni nada de eso aunque la realidad petrolera también ha cambiado mucho pero eso no quiere decir que si hay compromisos medioambientales que ya se han trazado y por ende las energías renovables todavía van a ser vamos a decir de carácter prioritario para nuestro país pero tenemos que estar conscientes de que una gran inserción de este tipo de tecnología tampoco nos garantiza seguridad porque si solamente tenemos abastecimiento de un porcentaje con fuentes renovables a la hora de una desconexión o a la hora de una catástrofe como estamos nosotros en la mira de los huracanes pues también tenemos que tener seguridad energética y esto lo ofrecen las plantas convencionales a nivel de un mercado suplementario que es lo que he dicho anteriormente al respecto de trabajo de campo ¿qué se está haciendo para garantizar el uso de las energías renovables y las emisiones en la reducción de las emisiones? Bueno a nivel de campo yo podría responder esa pregunta quizás en otro momento pero sí puedo adelantar porque en realidad las instalaciones son muy incipientes o sea vuelvo y repito los proyectos prácticamente entraron básicamente entre el 2018 y el 2019 es que hemos tenido la presencia de instalaciones instalaciones que han estado presentándose en el CERI sin embargo obviamente la del 2011 la que ha entrado en el 2011 como los cocos que fueron los primeros se están haciendo todas las o sea se toman todas las medidas de precar vamos a decir todas las medidas indicadas hasta como si fuera una planta convencional pero evidentemente si hay hay empresas por ejemplo que han recibido bonos de certificación de esto de las emisiones de los certificados verdes de la emisión de emisiones obviamente las plantas que tienen más tiempo operando han recibido este tipo de incentivo y es un incentivo que va directamente asociado al promotor y para eso el promotor debe cumplir con unas líneas bases y lo ha logrado o sea en ese sentido ahora desde el punto de vista de las instalaciones obviamente hay un dentro de la fase de la obtención de la concesión definitiva una de ellas es que el peticionario debe presentar el estudio de impacto ambiental y el estudio de impacto ambiental va acompañado con una serie de documentaciones entre ellas el programa de mantenimiento el programa de mantenimiento o de adecuación no recuerdo bien la sigla de PMA de que él debe garantizar de que sus instalaciones cumplan con todos los estándares internacionales y si mal no me equivoco o sea las empresas hacen una o sea esta institución que es medio ambiente exige que anualmente cada promotor o cada instalación o cada promotor que tiene cualquier tipo de instalación debe presentar un informe mensual de cómo han manejado las emisiones cuáles medidas han tomado se tienen que tomar hasta ciertas muestras en el caso de las instalaciones del agua que va por las por las por los vamos a decir por las instalaciones dedicadas al tratamiento y todo eso y igualmente con lo que se llama las subestaciones que las subestaciones que los transformadores deben mantener un nivel de aceite que o sea todo eso se presenta a nivel anual y entiendo que para la renovable no exime son también incluidas en este tipo de reportes pero vuelvo y me comprometo así ustedes lo pueden usar puede anotar la risa para yo hacer un sondeo obviamente con las empresas que últimamente han entrado a operar desde el 2018 a la fecha para ver si este tipo de adecuaciones las han implementado que como vuelvo y te digo o sea es obvio que sí porque para obtener la concesión definitiva deben presentar el estudio impacto ambiental y el estudio impacto ambiental tiene otras otros requerimientos que están asociados al tema de mantener las adecuaciones las instalaciones según los estándares internacionales ¿cuántos megavatios de energías renovables están en licitación en la actualidad en el país? Bueno como expresé en la nota de prensa solamente estaría y voy a irme para allá solamente se han declarado unos 400 megavatios o sea de interés obviamente eso es en cuanto a para participar en la licitación de suscribir contratos de compra de energía ahora en licitación o en solicitudes de licitación nosotros como Comisión Nacional de Energía tenemos registradas unas 1220 megavatios o sea en solicitudes muchas de ellas ya se han aprobado otras digamos están en un proceso todavía de revisión de evaluación de algunos requerimientos de índole legales técnicos que deben completar pero hasta el momento eso es lo que se tiene en solicitud eso no quiere decir que de los 1200 megavatios todos los megavatios vayan a ser aplicados perdón todos todos vayan a obtener un título habilitante por el hecho de que puede surgir que no cumpla con algún requerimiento o no lo complete en los plazos que se le ha otorgado y simplemente se le dé caducidad a este tipo de concesiones las concesiones provisionales señores son para hacer estudios son para hacer estudios análisis y protecciones si el peticionario en un emplazamiento X hace sus estudios por ejemplo de solar de radiación solar y en el estudio evidencia de que la radiación en ese emplazamiento no le va a ser rentable o sea la cantidad de producción de energía y el análisis de recursos le arroja que no no es rentable instalar un proyecto ahí pues simplemente no lo va a hacer y estaría digamos en condición de buscar otro emplazamiento por eso digo no necesariamente cuando usted otorga una concesión provisional es que ya usted puede salir diciendo que tiene una concesión definitiva eso no es así es para hacer estudios análisis y prospecciones de lo que se derive de ahí entonces ya sería el siguiente paso para la solicitud de una concesión definitiva a través del poder ejecutivo eso es algo que digamos todo el mundo tiene que tener claro ahora en licitación para compra y venta CDE a través de la distribuidora en coordinación con CDE que ha manifestado que quiere licitar unos 400 megavatios aproximadamente tengo la estoy proyectando la el artículo de la prensa publicado en diciembre ¿hay alguna limitación en porcentaje de aporte de energía renovable para que un sistema eléctrico se mantenga estable? bueno se han hecho varios estudios acá obviamente los estudios que se han realizado determinan un nivel de porcentaje admisible de fuentes renovables lo que si bien es cierto estos estudios lo han hecho bajo unos criterios muy genéricos no necesariamente eso tiene que ser así lo digo por el último caso de un estudio publicado por IRENA no publicado sino presentado porque todavía no está al acceso público por el tema del coronavirus ellos lo iban a hacer en un evento un congreso que se iba a celebrar en marzo pero si ellos han presentado algunos flyers donde se habla de hasta un 45% de energía renovable no convencional que pudiera participar en el CENI ahora esto es a nivel esto es en cuanto a nivel de recursos o sea de recursos que se tienen disponibles eso no obedece a una realidad vamos a decir técnica y económica de si eso que ese 45% puede garantizar la estabilidad yo lo digo abiertamente y ahí digamos mis compañeros del centro de control mis hermanos del centro de control que están ahí escuchando esta locución saben que ya solamente con un 10% ya tenemos ciertos problemas y eso con un 10% que se están presentando ciertas situaciones no vamos a llamar problemas porque esto es una curva de aprendizaje se están evidenciando ya ciertas situaciones que lo vemos en los libros y lo vemos digamos en todos los aspectos académicos plasmados sobre la incidencia de penetración renovable y los efectos producidos en un sistema de potencia pues lo estamos el que pasa en la lucha o el día a día con esta situación es el centro de control de energía y el mismo organismo coordinador del punto de vista de la programación se están evidenciando con un 10% imagínense con un 45% bueno o sea entonces eso es algo que obviamente debemos mirar y para eso digamos hemos estado en coordinación con otras instituciones sobre todo instituciones multinacionales como el caso de la GIZ a través de un proyecto de transición energética queremos hacer ciertos aportes para determinar cuál es el nivel óptimo de porcentaje de penetración admisible para nuestro sistema eléctrico nacional interconectado mirándolo del punto de vista técnico y mirando también del punto de vista económico porque si hay que realizar ciertas inversiones para lograr esa permite para poder lograr esa admisibilidad renovable evidentemente tenemos que saber con cuánto debemos debemos cuantificar esas 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 inversiones y si el estado digamos también está en condiciones de realizarlas si lo puede realizar todo de un golpe o si lo puede realizar paulatinamente eso es algo digamos que debemos tener bastante claro pero eso es que eso es algo que en todos los países digamos lo han vivido o sea un tema de de este número de terminar este porcentaje yo he visto por ejemplo voy a tener la oportunidad ahora de ver estudios de Honduras por ejemplo de Honduras y Guatemala donde ellos han hecho este tipo de estudios y han hecho adecuaciones a su reglamentación en aspectos asociados al código de red y también aspectos asociados a la metodología de cálculo para la regulación secundaria inclusive me parece que en Chile hasta el tema de los mínimos técnicos también se han tenido que los mínimos técnicos que dan las plantas térmicas también se han tenido que adaptar para permitir más tecnología renovable a su sistema pero ya tienen una base tienen una referencia de cómo hacerlo aquí no la tenemos todavía ¿qué acciones se están realizando desde el rol de la Comisión Nacional de Energía para la aplicación del artículo 18 de la ley 5707? Sí, buena pregunta y es una una pregunta que básicamente la expresé durante mi presentación o sea estamos trabajando en una propuesta básicamente para nosotros poder hacer aplicable esta esta este mecanismo de retribución sobre lo que establece el artículo 18 de la ley claro eso va a tener sus como digo va a tener algunos ajustes evidentemente eso tenemos que obviamente compartirlo con las demás empresas que estarían digamos aportando a la compra de esta energía porque actualmente como vimos ahí actualmente toda la toda la toda la adjudicación de esta energía se la atribuyen a las empresas distribuidoras pero obviamente básicamente también no solamente las empresas distribuidoras cuando las energías renovables inyectan son las beneficiadas también se benefician todo el que está interconectado al CENI una planta de planta convencional por decir algo que no esté conectada o que no esté operando bajo condiciones por tema de precios o por tema de mantenimiento o sea tiene unos servicios auxiliares y está retirando del CENI y si hay renovables inyectando bueno esa instalación también se está beneficiando de esa energía entonces los usuarios regulados que también están en el spot actualmente pues se están beneficiando de esa torta de esa energía de toda energía que inyecta la fuente renovable ese 10% que presenta ese 11% bueno también se benefician los usuarios regulados que están directamente conectados o retirando del spot entonces es obvio que debemos repartir la torta entre todo el que se esté beneficiando y por ahí que va la propuesta ahí le tiré una primicia pero claro eso todavía está en propuesta estamos mirando con las instituciones competentes tanto la superintendencia como lo sé la forma de hacerlo aplicable a nuestra normativa o sea eso es algo que sí que le comento que desde el año 2018 a final del 2018 estamos trabajando lo que pasa que nuestra normativa señores por todo lo que yo le he presentado ha sido hay que ser mago para interpretarla primero leerla dedicadamente artículo por artículo y ver entonces sacar lo mejor de ahí para ver que se puede aplicar porque lo más fácil que yo puedo decir no deroguen eso y borrar en cuenta no tomemos lo mejor posible que se pueda y hagámoslo aplicable en la actualidad la exoneración para la instalación de generación renovable es 40% en la república dominicana bueno esto estaría para el tercer webinar pero le convuelve y le comento el artículo 12 es para el incentivo para autoproductores y claro autoproductores no que vaya a vender alcenio ahí hay otra confusión de semántica y claro eso lo veo yo como técnico lo veremos nosotros como los técnicos el legislador puede mirarlo con otras con otros con otros con otra objetividad pero lo que dice el artículo 12 es que para el que vaya a hacer una autoproducción para su consumo privado y lo que me da en un consumo de autoconsumo privado es para aquel que vaya a autoconsumir si no vaya a vender excedente o sea que todo lo que el autoproductore todo lo que él produzca sea para su consumo interno entonces ahí hay que aplicar ese incentivo el 40% era un 75% del costo total de la inversión o sea del costo total de la inversión incurrida en la instalación y que se iba a ir contando del impuesto sobre la renta pero ante una ley retributiva mediado a finales del 2012 la 253 2012 específicamente redujo de un 75% a un 40% este incentivo entonces para que ustedes tengan una idea desde los fíjense que yo les enseñé la controversia del mercado retributivo pues miren ahí hay una controversia mayor y eso lo hemos identificado pero eso también un poquito básicamente sería un poco cuesta arriba ahora decir que solamente el que se autoproduzca es que se le debe garantizar esos incentivos porque el que actualmente se le está aplicando a todo el mundo al que se autoconsume al que vende los excedentes al que tiene cero consumo y vende todo o sea se le está aplicando el mismo 40% pero si nosotros tomamos literalmente lo que dice ese artículo 12 dice que para las comercios casas viviendas casas comerciales o industriales que cambien o amplíen para sistemas de autogeneración para su autoconsumo privado o sea es que debe su demanda parcial o totalmente debe cubrirla con este sistema de autogeneración pero no puede no debe vender excedente a la red la figura de vender excedente a la red lo establece el reglamento evidentemente lo convierte a vender esos excedentes al mercado eléctrico mayorista para participar en un mercado eléctrico mayorista y el artículo 20 como dije de la ley de la 5707 le da una obligatoriedad a las empresas distribuidoras a comprar los excedentes a usuarios regulados y no regulados que evidentemente incursionen en la modalidad de autoproductor sin que sin que sin 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 obviamente coartarle su condición de cliente regulado o de no regulado es decir un no regulado no es que va a ser autoproductor y se desquite su licencia de autoproductor no sigue siendo un autoproductor un usuario no regulado pero con la posibilidad de vender estos excedentes a la red pero por lo que dice el artículo 12 que no debería no debería beneficiarse de esos incentivos si inyectan lo que hemos estado implementando que evidentemente todas las instalaciones se han dicho bueno usted puede colocar un limitador de potencia con un sistema que garantice que no va a haber inyección a la red y entonces usted se beneficia de esos incentivos es lo que se le ha es lo que se le ha planteado pero la práctica es que todo el que realiza una actividad garantizando este 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 incentivo solamente para autoproductores hago la salvedad en el slide 36 supongo que la R nunca debería ser superior al mayor precio de la licitación dentro de esta propuesta se contempla esta parte y sería bueno que busque el slide 36 ok te repito la pregunta repito ajá dice supongo que la R nunca debería ser superior al mayor precio de la licitación dentro de esta propuesta se contempla esta parte estoy empezando la la establecer el FIT o la R claro pero déjame tener una vinculada a los precios a los precios resultantes de la de la licitación tú tienes que invitar a una niña que tú ahora sí bueno bueno repito o sea eso es lo que básicamente lo que hemos estado plasmando ahí o sea que se tome como referencia los precios resultantes de la licitación para establecer esta R y digamos ahí la retribución anual al 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 la retribución que garantice la rentabilidad financiera lo que sí dice la salvedad de que para esta primera fase o sea no tenemos una licitación de fuentes renovables en sentido general sino que solamente tenemos para eólica fotovoltaica que de ser así entonces los precios se establecerían los precios o el FIT para las tecnologías eólicas fotovoltaicas como son la de mayor evidencia o mayor prominencia de desarrollo y que para las demás la biomasa y todo eso bueno habría habría que sentarse y ver qué precios digamos estarían estableciendo o sea no estarían sobre la base de una de una licitación sino que ahí hay que ver y estamos mirando qué modalidades pudieran ser también las fuentes de energía renovable no decía que si si con eso contesté su pregunta ya nos comentarán en el chat mientras te cuento las fuentes de energías renovables con una participación importante en el MEM qué impacto económico a largo plazo genera su implementación en caso de incrementarse bruscamente los precios de los combustibles fósiles bueno repíteme la pregunta otra vez la dice no 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 la capte bien las fuentes de energía renovable con una participación importante en el MEM qué impacto económico a largo plazo genera su implementación en caso de incrementarse bruscamente los precios de los combustibles fósiles bueno lo que pasa es que la realidad de los combustibles es como que yo hiciera la pregunta inversa qué pasa entonces si los combustibles convencionales o qué pasa si con la participación de la energía renovable si los combustibles convencionales son más atractivos todo depende digamos de la circunstancia del momento y de las políticas que se tracen claras en los países o sea si todo va digamos de acuerdo a ese lineamiento si nosotros tenemos como meta no necesariamente una meta obligatoria sino más bien de carácter indicativa que pudiera ser más de un 25 como hemos establecido en la ley la COP25 obviamente eso eso va eso debería realizarse independientemente de la de la realidad de los precios de los combustibles convencionales más cuando tenemos una ley que incentiva a la descentralización de estos combustibles fósiles y lograr la participación o la o la o la vamos a decir la motivarla a la inversión o atraer inversión en este sentido en este sentido de fuentes renovables yo entiendo que además es un concepto básicamente atado a lo que como país nosotros simplemente nos hemos trazado el presidente de la república en su participación en la COP25 vuelvo y repito pues ha dicho que la república dominicana se compromete a reducir estas emisiones a un nivel de un 25% para el 2025 y tener una capacidad de la matriz energética porque fíjense que hace las dos distinciones o sea no necesariamente el aspecto medioambiental debe estar únicamente atado a la matriz que nosotros tengamos que tener y eso lo digo porque hay otras instalaciones o sea lo que estamos incurriendo ahora lo que se está incurriendo por ejemplo en el tema de los autoproductores los mismos generadores también los generadores convencionales para el abastecimiento de su demanda interna han optado también por instalaciones de parques pequeños de pequeños sistemas fotovoltaicos digo pequeños porque andan en el orden de la capacidad de sus servicios auxiliares en el orden del 3 del 5% dependiendo de la instalación o sea eso también contribuye a esa descentralización obviamente y estas mini hidro también que se han instalado a nivel regional a nivel rural en República Dominicana nosotros tenemos casi unos 5 o 6 megavatios no creo que 3 megavatios aproximadamente en proyectos de mini hidro que se han establecido en toda la región esto es digamos descontando las mini hidro que ha construido el estado a través de la empresa de la empresa de generación Hidro o sea hay otras instituciones de carácter las ONG son gubernamentales y de proyectos comunitarios que también se contabilizarían dentro de ese 25% o dentro de ese 32% que se ha establecido hay también que ver los sistemas aislados hay sistemas aislados o sea que no están interconectados también han hecho inversiones en fuentes de energía fotovoltaica principalmente o sea todo esto obedece a ese a contribuir a ese 25% ahora si nos nos enfocamos única específicamente en lo que era matriz de energética bueno como voy a decir o sea hay concesiones tenemos solicitudes de 1220 megavatios sin solicitudes puede ser que de esos 1200 500 pueda desarrollar en un corto o un mediano plazo cuando lo mediano plazo hablo de cuatro años o sea todo esto va muy atado a la política que se establezca y a las condiciones que puedan que puedan permitir también porque si bien es cierto que debemos vamos a decir aprovechar y potencializar este tipo de tecnología también es cierto que eso obedece a otras retenciones a otras realidades o sea ahora mismo ahora mismo ahora mismo no tenemos las líneas para evacuar toda esa energía esa solicitud esos 1200 megavatios no tenemos toda la infraestructura para evacuar esa energía para hacer posibles las inyecciones si no o sea si no viene si no viene asociado a una a una condición que se le tenga que colocar a este tipo de instalaciones una de ellas por ejemplo lo que se ha implementado es el caso del DAC de un disparo automático de generación que eso es algo que por la situación que existe en cuanto a restricciones de línea para poder inyectar toda esta toda esta tecnología toda esta fuente renovable sobre todo eólica y fotovoltaica bueno hemos tenido que decirle a los promotores bueno si te puedes conectar pero bajo la condición de que tienes que contribuir a disminuir o limitar tu potencia en dado caso de evidencia de restricciones de este tipo todo esto digamos es lo que lo que lo que sea lo que puedo hasta ahora desde mi óptica desde lo que puedo expresar en ese sentido la CNE ha visualizado la variabilidad de los costes operativos y funcionales de las energías renovables la implementación de la central punta catalina la CNE ¿cómo es? ha visualizado la variabilidad de los costes operativos y funcionales de las energías renovables dada la implementación de la central punta catalina no bueno nosotros nosotros como comisión no hemos hecho este tipo de evaluaciones porque ya la central termoeléctrica punta catalina pues es una realidad o sea ya una central desde el punto de vista si bien es cierto comercialmente no está no está operativa pero ha estado digamos un régimen de prueba y está digamos haciendo sus aportes vuelvo y repito o sea es un tema de 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 qué realidad o de qué circunstancias se dan las cosas o sea punta catalina se decide construir en el 2012 cuando cuando en el 2012 en el caso por ejemplo no se tenía una no se tenía una visión clara de hacia dónde se tenía la tecnología renovable o sea ahora que se decide punta catalina si bien es cierto había concesiones otorgadas para el desarrollo de fuentes renovables fíjense que como le enseñé en la tabla no fue sino hasta el 2016 que todas empezaron a implementarse y esto claro obedece entre otras cosas a que los precios de manera internacional empezaron digamos a disminuir sobre todo la fotovoltaica yo le puedo comentar que cuando se hizo el plan la perspectiva del plan indicativo de la CNE en el 2000 con base al 2010 para el 2030 o sea no se conten ustedes revisan el documento y no hay no hay una proyección de centrales fotovoltaicas porque claro el 2012 no se tenía no se tenía esto digamos por eso es en este tipo de documentos siempre se debía actualizar no se debe a ir a salir de una actualización anual porque la realidad obviamente uno no tiene una bola mágica el tema de la medición neta por ejemplo en un caso que yo puedo poner ejemplo o sea cuando se implementó el programa de medición neta en el 2011 nadie tenía en ese momento de que la fotovoltaica iba a estar a unos niveles competitivos entonces hoy en día ya en medición neta tenemos hasta incapacidad instalada si hacemos un conteo así digamos genérico incapacidad instalada en autogeneración o sea en medición neta tenemos más que comercialmente o sea utility scale tenemos en medición neta tenemos 130 megavatios instalados y en claro en utility scale ahora tenemos bueno perdón en medición neta 135 pero en autogeneración a nivel nacional si contamos aquellas instalaciones que no están en el programa de medición neta tenemos 145 megavatios instalados y en utility scale ya tenemos 163 o sea ya van a van de ahí en principio dije mayor pero ya ya con las últimas instalaciones que entraron el año pasado pues llegamos a una capacidad instalada de 163 pero lo que quiero decir es que fíjense ahí cómo están a la par estas dos modalidades de tecnología la computa catalina resulta lo mismo o sea ya es es como que cuando a mí me dicen bueno ahora pero el carbón va a representar ahora un 30% cuando lo que el país lo que quiere instalar más renovables bueno vuelvo y digo o sea eso fue punta catalina voy a decir una realidad distinta a la que tenemos hoy en día a unas políticas totalmente distintas a los esquemas y a los compromisos medioambientales que se han planteados y evidentemente lo que se quiere es que bueno que garanticemos un abastecimiento de la demanda con una matriz diversificada pero me gustó ahorita por ejemplo cuando hablamos de la respuesta de la seguridad pero también debemos mantener la seguridad del sistema la seguridad del servicio la seguridad del servicio obviamente si ya de una catástrofe índole atmosférico o de o de o de o de o de o de como decir desde el punto de vista de restricción tecnológica quienes quienes van a contribuir a mitigar estos estos problemas son las plantas convencionales que si están ahí esperando para que sean despachadas para poder hacer este aporte no sé si ahí respondo la pregunta o la dejo a media pero entiendo que eso es lo que pero como comisión o sea nosotros no hemos valorizado esa parte o sea obviamente no con toda honestidad le hablo o sea nosotros no hemos mirado eso sino que nosotros somos como comisión lo que tenemos es que garantizar la aplicación de la ley de los incentivos conforme a como a las mediante la directriz que establece la misma normativa o sea eso como se lee lo que yo debo garantizar ya todo lo demás transcurre o trasciende a una decisión puramente de Estado de políticas energéticas que si no se tiene bien clara pues obviamente no pudiera contestar con efectividad a esa pregunta ¿a cuáles cuántas térmicas renovables actualmente se le paga potencia firme? bueno yo mencioné como mencioné solamente a una a San Pedro Bioenergy por ser una planta de fuente renovable de biomasa y ser consideradas dentro del renglón de las gestionables es la que actualmente se le retribuye el pago por potencia firme bajo la modalidad establecida en la 125.01 esta pregunta Jeulia es larga y un poco compleja te lo voy a hacer al paso y pausado para que la entiendas lo mejor posible dice la licitación de los 200 megawatts de energía renovable de la sede EEE ¿a cuántos centavos de dólar comprará el kilowatts vendido? hago pausa para luego continuar con lo siguiente no es sencillo yo respondo rápidamente no se ha todavía establecido que precio simplemente porque las bases no han salido no se han publicado lo que se publicó fue un aviso de intención de manifestación de intención o sea para que aquellas empresas que estén interesadas en participar en el proceso presenten las documentaciones que se claro ese plazo ya pasó era para como testear obviamente hacer como un primer como se dice en estos estudios de mercado hacer un sondeo de bueno a ver cuantas empresas estarían interesadas si lanzamos un proceso de licitación en participar obviamente muchas respondieron entonces según lo que no es retroalimentado y por eso entonces se ha seguido se ha dado continuidad a la confección de las bases de esta licitación pero evidentemente todavía las bases no se han publicado no se tiene fecha clara tampoco de cuándo van a ser con todo este tema de la pandemia que hemos estado viviendo pero vuelvo y repito o sea lo que sí se ha estado trabajando como digo yo en la carpintería en la construcción y confección de unas bases que sean lo más legibles posibles y de aplicabilidad vamos a decir lo más alineado a lo que establece la normativa hoy en día lo más alineado que se pueda siguen entonces con la pregunta continúo con la pregunta que posiblemente ya está la respuesta sea igual a lo que nos acabas de comentar dice las empresas desarrollarán desarrollarán a ver espérame las empresas desarrollarán de planta de energía solar están en concesión provisional y entrando a la definitiva tendrán alguna ventaja en esa licitación no 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 se trata de ventaja o no o sea obviamente es un tema de que el que tenga un proceso o sea el anuncio básicamente no lo puse completo pero el anuncio no 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 tiene no contempla una priorización o darle al que tenga un proceso más avanzado que otros o sea todas participarían de hecho yo dije ahí que hay unos plazos de entrada o sea ahí está el número número 6 o sea toda la que esté prácticamente 0 desde 0 pero tiene intenciones de entrar en el 2024 puede participar ahora la que tenga un avance más representativo en sus procesos de administrativo dígase de un ya que es constante una concesión definitiva o sea no tiene que pasar digamos por toda la todo lo que tiene que ver con iniciar un proceso como esto puede decir bueno yo entraría a adjudicar el primero de enero del 2022 no hay como una no se va a establecer esa por lo que por lo que se vea y no es no se establece ese criterio de una prioridad de obviamente ya la ventaja la va a tener el propio el propio inversionista si tiene o no avanzado esos procesos los 200 megawatts de energía renovable serán partidos en cuanto o sea 200 megawatts partidos de 30 mega en 30 mega o como no 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 bueno lo que dice es el el contrato el aviso son 200 megavatios eólicos y fotovoltaicos o sea no no se establece o las bases no tengo conocimiento todavía aún de cómo se van a hacer si es que las bases establece cómo lo establecerá la base porque a nosotros por ejemplo no nos las han compartido porque todavía está en una fase muy vamos a decir todavía está en un proceso de confección de esa fase y evidentemente ya son informaciones que se me escapan del conocimiento o sea yo estoy presentando lo que públicamente vuelvo y digo o sea y quizás por si hay más preguntas asociadas a lo mismo para no ser repetitivo o sea solamente estoy presentando lo que públicamente puedo transmitirle y es en este caso ese aviso de interés o sea ni las bases ni los contratos ni la estructura del contrato ni los precios que se van a establecer hasta ahora no son públicos y no solamente por no ser públicos o sea es que todavía porque las bases todavía no tienen una determinación en cuanto en esos aspectos obviamente no estoy no tengo el conocimiento de cómo van a ser no tengo el conocimiento y si lo tuviera tampoco tengo la autorización para establecerlo todo eso se dará a conocer evidentemente que son unas bases o sea unas bases cuando se publiquen ahí lo dice o sea el que te interesa cuando se vayan a publicar bueno ahí estarán todas las condiciones asociadas y eso se tiene que pagar unos montos si lo dice también el anuncio o sea de la cantidad que se debe pagar para acceder a esas bases y todo eso eso es como en cualquier licitación que se hace para terminar con esa pregunta dice si no se tiene un PPA con licitación la CDE la única forma sería PPA con empresas privadas bueno Larisa no sé ya yo no sé si la misma pregunta bueno la voy a contestar pero ya me parece que fue lo que dije anteriormente o sea la ley si el promotor no primero que la licitación que se va a realizar ahora claramente como lo dice el aviso es eólica y fotovoltaica o sea no contempla otro tipo de tecnología evidentemente el que no quede aplicado a esa a esa licitación pues tiene la tiene la modalidad de hacer un contrato libre con otro agente del mercado o sea con algún generador o con un usuario regulado o con la misma distribuidora si las condiciones contractuales se lo permiten ahora lo que no le garantizo o lo que no no se garantiza es que vayan a ser de largo plazo o sea de 20 años o de 15 años estos contratos van a ser quizás por la misma experiencia que le acabo de anteriormente si la experiencia no ha dado que cuando se hacen contratos con usuarios no regulados o con con agentes del mercado son de muy corto plazo estoy hablando de un año y como mucho de 5 obviamente para este tipo de proyectos debe ser un precio o debe ser una restribución que garantice la inversión que va a realizar a menos que sea una multinacional que cotice bolsas y ese tipo de cosas o esté digamos bien fortalecida o sostenida sea sostenible en otro mercado que puedan hacer incurrir en este tipo de proyectos como lo ha hecho por ejemplo empresas aquí como AES Andrés o sea que no ha manifestado intenciones ellos están desarrollando proyectos o van a desarrollar un proyecto pero no han manifestado intención de participar en la licitación sino que ya han hecho contratos con otros jugaron regulados porque tienen una estructura que le permite hacer eso pero uno que empiece de cero no es obvio que va a tener que tomar una licitación o va a tener que participar en una licitación y de no lograrlo lo que se está proponiendo es el mecanismo de que haya un mecanismo a través del mercado mayorista como lo estamos expresando en el slide 36 que le pueda garantizar esa retribución en dado caso de que quede fuera pero que esta retribución o sea este mecanismo es algo que estamos materializando para una posible aplicación el próximo año es algo que todavía está muy muy todavía en discusiones por las mismas distorsiones que yo presenté y hemos presentado aquí en este webinar respecto a lo que como está en la ley como está en el reglamento que hay un decreto que hay una resolución que hay con las mismas distorsiones que tienen actualmente aplicabilidad pero en resumen sí o sea él tiene la libertad de hacerlo como privado la ley lo permite la regla del juego se lo permite ahora no va a ser por un tiempo prolongado o sea eso es lo que hemos estado tratando de trabajar nos hemos excedido bastante en el tiempo programado tenemos más de 10 preguntas todavía en lista de espera antes de proseguir te pregunto o sea la guardamos la dejamos para la próxima sesión quieres continuar con unas cuantas más dime tú y entonces para saber cómo procedemos bueno yo pudiera contestar algunas tres preguntas más porque también tengo compromiso ya sí sí por eso te quise preguntar vamos a tomar las tres preguntas que quedan según el orden en que fueron llegando y cerramos la sesión de preguntas y respuestas yo me comprometo a guardar las que quedan para entonces responder más adelante entonces dice la pregunta ¿qué pasará con las redes de transmisión con su plan de extensión de expansión actualmente el sur del país está todo copado y el noroeste no se puede evacuar más energía en un futuro se detendrán los EPC de proyectos de energía fotovoltaica por motivos de no tener redes de transmisión por donde evacuar las energías generadas bueno ese está bien claro de la realidad de nosotros bien obviamente el plan de expansión ahora contemplado está estructurando la empresa de transmisión dominicana 2021 2030 pues básicamente tiene contemplado la construcción de la infraestructura necesaria para resolver estos temas de evacuación de los proyectos renovables no obstante hay que estar bien claro de que precisamente por faltar de ese lineamiento de esa política que se establezca o no por faltar sino porque porque no se han dicho cosas bien claras porque la ley lo establece y el reglamento también de que la comisión debe establecer un límite de capacidad en el artículo 15 lo pueden lo poderselo para eso lo presenté en la primera parte del webinar porque si todavía ahora por ejemplo tenemos 1200 concesionados y el BITET hace un plan de expansión para obedecer a esa realidad de los 1200 la misma ley el mismo modelo de mercado de adjudicación de proyectos no me permite en un modo así llano hablando yo no puedo decirle a un inversionista no ven a invertir es muy abierto un mercado abierto o sea todo el que viene tiene un título habilitante para realizar la actividad de operación para realizar la actividad comercial de venta de electricidad a través de fuentes renovables o fuentes convencional lo puede realizar ahora si hay un plan que dice mira de aquí al 2025 yo lo que quiero son 500 megavatios bueno entonces el plan de expansión debe obedecer a esos 500 megavatios y se supone no permitir el otorgamiento de más concesiones el reglamento lo establece y lo digo lamentablemente nosotros también estamos mirando esa parte de que vamos a tener que vamos a ver que tan aplicable es lo que establece el reglamento de su artículo 34 el bien claro dice que las concesiones provisionales van a obedecer cuando se alcance al 80% del objetivo país si el objetivo país es tener el 32% de la capacidad instalada al 2023 y eso me representa que la capacidad instalada de lo que se prevea que se va a instalar represente uno por decir al número 1500 megavatios bueno transmisión debería ser una o sea deberíamos darle esa premisa transmisión para que emita o para que haga un plan de expansión para que obedezca a esos 1000 megavatios a 1500 megavatios que se han planteado no obstante eso vuelvo y le repito eso no es lo que está pasando de aquí al 2021 al 2030 se tiene un plan de expansión pero se seguirán otorgando concesiones que quizás no vayan finalmente a corresponder ¿qué es lo que se está haciendo actualmente? bueno se están buscando soluciones alternativas mencioné el tema de la instalación de los dispositivos automáticos de generación para que en cierta medida no cohibir o no coartar la interconexión de estos proyectos pero someterlos a un régimen de cumplir unas condiciones operativas a las que debe someterse la instalación y otras modalidades que se han planteado en el mediano plazo de una construcción de unos tramos de línea pero para permitir la interconexión de los proyectos que ya tienen cierto nivel de avance lo nuevo evidentemente no es que se le va a coartar esa interconexión pero sí se va a tener que someter a ciertas condiciones que en los próximos años en los próximos meses se van a estar implementando y entre ellos ya yo mencioné el tema del DAC u otros esquemas complementarios que limite la potencia o la emisión de este tipo de tecnología para garantizar el tema de la restricción para garantizar digamos la operatividad del sistema y garantizarlo digamos al mínimo costo pero se tiene un plan de expansión hasta ahora de una infraestructura bien robusta a un nivel de transmisión que hemos estado explorando del 2012 que a nivel 345 pero nadie quita que de aquí al 2025 se tenga una realidad distinta por decir algo se tenga que hacer inversiones más cuantiosas y yo hablo nada más de línea o sea no hemos contemplado otros elementos o el sistema de potencia que contribuyen a permitir una mayor inserción de renovables de electrónica de potencia los fax el OSBC o sea todos esos aspectos también que hemos estado olvidando para garantizar la estabilidad del voltaje porque nada más hemos estado olvidando la parte de los flujos o sea la parte de la inyección pero por ejemplo en el norte tenemos problemas de tensión de límite de tensión de voltaje en el norte sucede lo contrario aunque la línea se tiene copada pero a nivel de transferencia a nivel térmico se puede transferir cierta capacidad de potencia pero la estabilidad del voltaje entonces no es buena o sea entonces se tiene que incurrir en elementos de electrónica de potencia dinámico que permitan también esta condición y eso también debe ir dentro de los costos de la empresa de transmisión de transporte pensado la comisión nacional de energía en realizar subastas para incorporación de baterías que le puedan dar flexibilidad a la operación del CENI la comisión nacional de energía no realiza subastas la comisión nacional de energía hasta ahora y digo hasta ahora porque la cosa pudieran cambiar hasta ahora es la encargada de la de vamos a decir de de otorgar los títulos habilitantes o sea del tema de las concesiones del trámite administrativo para la para la y obviamente realizar propuestas de normativa y reglamentaria para 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 que a su vez sea tramitada por el poder ejecutivo vía ministerio de energía y mina o directamente el ministerio la pueda o directamente a través del poder ejecutivo o que el propio ministerio la pueda tramitar o sea es en cuanto a normativa lo expresé anteriormente o sea si evidentemente hemos como 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 comisión obviamente es una realidad que va a en los próximos días en los próximos años que vamos a tener el tema de la es algo que de hecho nos han consultado bastante porque la normativa de la 5707 cuando se concebió no tenía estos conceptos de almacenamiento a través de la batería pero hoy en día tanto tanto así como le puedo expresar tanto como la movilidad eléctrica como el tema de la batería son aspectos que desde el punto de vista la comisión se ha estado internalizando y haciendo sus propuestas sus busquejos porque también no es solamente reglamentarlo también hay que ver si las baterías obviamente qué aspectos desde el punto de vista técnico también tendrían que tener qué condiciones técnicas deben cumplir este tipo de instalación para ser digamos viables en un sistema pero pero sí o sea es algo que debemos ver si a través de un incentivo o se va a pagar o sea se va a retribuir a este tipo de instalaciones ahora no está no está no está prohibida de que cualquier instalación que venga y en su y en su en su modelo de negocio incluya o incorpora una batería o sea eso no está vamos a decir eso no no se no se prohíbe no se prohíbe eso o sea al contrario bienvenido sea esa tecnología lo que evidentemente en un proceso de licitación una planta fotovoltaica que no tenga batería puede ser más competitiva que una que si la tenga dependiendo de la realidad puede ser que obviamente la incorporación de la batería va a tener que contemplar el precio de venta o el precio que él desea que sea adjudicado y ahí entonces si hay un tema o sea es lo mismo no hay como me preguntaron ahorita o sea ahí no hay una preferencia de que bueno el que tenga batería va a tener más preferencia el que no la tengan o sea es una va a ser algo abierto para todos pero si o sea es algo que 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 hemos hemos estado internalizando para nosotros digamos tener una propuesta en el corto plazo sobre cómo retribuir a este tipo de instalaciones que incurran o sea que incurran en el almacenamiento en el almacenamiento en el sentido general no solamente para ofrecer un servicio complementario de frecuencia o de tensión sino para los con line o otros otras modalidades que existen última pregunta para cerrar esta sesión mencionaste la instalación de acumulación en las energías renovables tengo entendido que en la actualidad tenemos 30 megas en acumulación estos están dando los frutos no han presentado problemas bueno esos 30 megavatios que tenemos hoy en día si si eso es lo que yo estoy pensando no es no obedecen a 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 están asociadas a a a a una central de fuente renovable sino a fuentes de generación convencional por riesgo propio de ese inversionista e e e incursionado en este tipo de instalación para para aportar al servicio de regulación de primaria de frecuencia de primaria y secundaria de frecuencia en este caso primaria e o justamente hoy en día esas instalaciones, por un aspecto técnico, no están, digamos, operando, precisamente por lo que hemos estado planteando, o sea, hay aspecto técnico, hay una, vamos a decir, nuestro sistema es muy sui generi, o sea, un aspecto que tú no puedes traerme una realidad tecnológica a un sistema donde evidentemente hay ciertas situaciones que se dan y que quizás no corresponden o no respondan a una realidad o a unas condiciones propiamente de nuestro sistema. Entonces, ahí que viene el tema de que para la renovable hago la misma exhortación o hago la misma observación. Tenemos que ver de que esas tecnologías que se implementen para sistemas de fuentes renovables, salvo que no sea única y exclusivamente para acumulación y autoabastecimiento, porque esas sí, digamos, están probadas y se han hecho instalaciones a nivel de autoproducción, pero a nivel comercial, la Utility Scale, debemos complementar eso, de que esas realidades que se presentan en otros países estén bien alineadas y sintonizadas con la realidad de nuestro sistema. Y por eso, digamos, esas instalaciones que hace mención ahí no son asociadas, todavía no están asociadas, o sea, esas instalaciones que se han realizado en los 30 megas no están asociadas a plantas convencionales, sino a plantas cuya fuente renovable, cuya fuente de energía primaria es renovable, sino que a plantas convencionales que han optado por incursionar a su propio riesgo a este tipo de instalación para participar en el servicio complementario de la regulación de frecuencia y evidentemente poder también contribuir de una forma dinámica por el tema de que los gobernadores de las centrales convencionales quizá sabemos lo que hemos estudiado, por supuesto, que no son tan rápidos, no tienen una respuesta menos rápida que lo que estas baterías y así también puedan aportar un poquito de potencia firme a sus plantas convencionales. De hecho, normativa y regulatoriamente eso tampoco está estructurado. O sea, como digo, se han hecho adecuaciones, se han hecho resoluciones transitorias para poder permitir esta interconexión, pero no hay nada todavía normado en estos aspectos, salvo una propuesta que sí descansa, como decía, en el Poder Ejecutivo, ahí hay que estar el tema de que cuando las cosas de índole técnico van al Poder Ejecutivo, pues tienen ahí una dilatación bastante considerable. Deulis, agradecerte nuevamente tu exposición. Yo sé que si por ti fuera nos quedamos aquí todo el día conversando, pero tú tienes compromisos. De hecho, en el chat nos comentaban también que es bueno dejarte descansar. Entonces, ya te comprometiste a un tercer webinar, entonces en este tercer webinar continuamos con todo este tema. Ya yo recolecté las preguntas que quedaban pendientes, te las hago llegar para que lo tomes en cuenta para un tercer webinar. Gracias, Yoli, de verdad, por siempre estar presto a este tipo de conversatorios e iniciativas, incluso un jueves santo, un jueves un poco diferente, el cual nos ha tocado, sí, nos ha tocado a todos. Para los que se conectaron en último momento en el webinar, estuvo el día de hoy con nosotros Yoli Rivas, director de Fuentes Alternas y Uso Nacional de Energía de la Comisión Nacional de Energía de la República Dominicana. En el chat, Yoli, puedes ver las felicitaciones y como siempre comentan, excelente exposición. Muchísimas gracias, Yoli, de verdad que sí. Gracias a ti, Larisa, y a todos, digamos, en sentido general. Igual, como estamos prestos, ahí está mi contacto en la presentación. Cualquier pregunta, estoy a disposición de responderla ya también, ya... ...vía correo o coordinar hasta una presentación virtual, o sea, una llamada virtual y también responder a cualquier inquietud con la debida coordinación, evidentemente. Así es, gracias, Neil, Yoli. Gracias.